10 oradores o que sea un tiempo por punto para poder poner eso gracias Efra para poder ponerlo en la votación entonces que sea 10 participaciones o no sé 10 participaciones aproximadamente de 3 minutos sería media hora que se aborde media hora o las 10 participaciones, no sé ¿pueden comentar? a ver Mauren ya dio media hora lo que ocurra primero ok, 10 participaciones y de 3 minutos cada una perfecto ok bueno, voy a hacer nada más la votación para que quede todo votado pero pues con estas opciones perdón ¿se puede responder? sí, justo pero también tener en cuenta que se quiere terminar así bueno para que no sea tan larga la asamblea sí se podría obviamente solicitar otra ronda para que se pueda seguir discutiendo entonces aquí vamos a poner la asamblea do no 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 nos Gracias. 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 Voy a poner la encuesta, incluí cuatro preguntas. Una, la duración por participación, puse las opciones de 2, 3 y 4 minutos, las participaciones por ronda, bueno, por ronda 10, 12 y 15, la extensión de tiempo para las participaciones que sea de 1 o 2 minutos y la hora tentativa de término, que sea a las 10. Digo, a las 9, 9 y media y 10. ¿Están de acuerdo que sean esas las preguntas para votar? Perfecto. Entonces voy a iniciar la votación. Gracias. 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 quedar definido que las participaciones van a ser de tres minutos cada ronda va a tener diez participaciones la extensión del tiempo de participación será de un minuto y la hora tentativa esperamos que si se logre sería a las nueve de la noche ¿vale? entonces habiendo concluido con el primer punto de de tal vez la propuesta de orden de tiempo pues ahorita que si se desea que se vote o no extender el tiempo así justo porque si no entonces pues le dábamos más tiempo a la votación que lo que se le estaba dando al compañero perfecto, sí, veinte segundos me parece perfecto entonces nada más voy a tomar nota va a ser participaciones tres minutos rondas de diez extensión de un minuto y hora tentativa a las nueve ¿vale? perfecto Erika nos propone que nada más sean este ok sí Pedro y sí dejo de compartir y entonces perdón ¿puedes ponerla los puntos sugeridos? ¿puedes proyectar? voy estos serán los puntos sugeridos la bienvenida el punto dos la revisión de las propuestas les voy a proyectar ahorita la minuta que nos enviaron los alumnos de su asamblea con las propuestas que ellos nos están planteando para aminorar el atraso y después estaban las propuestas recabar las propuestas de las condiciones necesarias y suficientes para levantar el paro armar el cuestionario para cotejar los números que nos mandaron en el comunicado del 3 de abril y checar cuáles son los puntos que podemos negociar del pliego petitorio y bueno otros agregué no sé bueno está el punto de información que dijo Luzarelli Luzarelli justo entonces no sé ese yo creo que podríamos anexarlo ya sea después o antes de la revisión no sé ¿qué les parece? yo creo que siendo algo muy breve podremos ponerlo o sea antes de la de la revisión los puntos de información suelen ser muy breves ok perfecto pues entonces dejaré de compartir y yo yo tengo una una propuesta este para el orden del día es una propuesta de modificación del del pliego petitorio ok perfecto entonces esa ¿dónde te gustaría que se anexara? aquí ya son propuestas de orden pues sí podría ser justo antes después de la revisión y antes de las de las propuestas creo que temáticamente sería lo más apropiado si los demás están de acuerdo ok a ver entonces Luzarelli ¿estás de acuerdo que este que el punto de información entre antes de la revisión? perfecto entonces voy a poner algo así como 1.1 información puntos de información información y como 2.1 el este modificación del pliego del pliego y Osvaldo ahorita nos explicará Luz desearca algunos puntos de información como para tener clara la información antes de tomar este decisiones o alguna cuestión así ok perfecto bien información y ya nos dice de la interuniversitaria nada más quería checar si podemos también definir en la parte 1 también había que definir secretarios y este moderadores ¿alguien que se proponga? vale Osvaldo entonces Carla se propone y Carla se propone para ok moderador vale pues Carla pasó creo que ha estado participando en las asambleas entonces creo que sería una buena opción y secretarios Osvaldo yo propongo que nada más sea un moderador y un secretario para que después no estemos buscando a los secretarios y nos tardemos en cuanto a formar la minuta entonces ¿están de acuerdo? para que podamos dar inicio con el punto 1.1 bien Carla me apareces dos veces con cuál es con el que te voy a dar el audio exactamente lo mismo bueno a ver ya te hice así y ya para que puedas empezar a dar la palabra bien entonces de compartir el el pliego digo el orden del día y entonces podemos empezar con siendo la 6.18 damos el punto número 1.1 que es los puntos de información levantan la mano las personas que vayan a querer participar con esto sí Carla ya puedes tú no sí a ver sí sí se está dando acceso Silvia no sé si alguien lo solicite ahorita nada más teníamos a una persona en espera Adriana a ver está Luz Carrillo levantando la mano ok nada más tenemos esa según yo es la única que está levantando la mano ahorita ok perfecto pues entonces damos esa participación hola buenas buenas noches bueno nada más para platicarles que en la asamblea interuniversitaria que se realizó el fin de semana pasado se quedó en una comisión de puntos del pliego petitorio comunes como para tratar de sacarlo ya es una comisión que estamos trabajando para presentar los resultados de este pliego petitorio común en la próxima interuniversitaria que se va a llevar a cabo el 10 de abril a las 7 de la noche rápidamente los puntos que quedaron después de las escuelas que les voy a leer que estuvieron presentes son el punto 1 convocar a diálogo público al rector pago inmediato de salarios y solución de irregularidades en el desglose de pagos el punto 2 programa de basificación perdón el 3 programa de basificación promoción y retiro punto 4 aumento salarial punto 5 fina la discrecionalidad en los concursos de oposición y de asignación de materias punto 6 modernización administrativa punto 7 transversalización de género y violencia de género punto 8 no represión estos puntos se sacaron después de la participación de las escuelas que estuvieron ese día que fueron FESA Catlán preparatoria 1 escuela de trabajo social psicología ciencias políticas economía y ciencias y el acuerdo fue este el acuerdo fue tomar el pliego petitorio de ciencias como base para ir desarrollando los puntos entonces lo que hicimos ah sí claro ahorita ahorita comparto los puntos lo que hicimos finalmente fue este hacer una una un pliego petitorio común que es el que estamos trabajando ahorita las comisiones tenemos reunión el jueves para ya afinar el pliego petitorio común y llevarlo el 10 de abril algo que fue acuerdo también de esa interuniversitaria aunque si ven que ya escapa de lo de esta comisión es que se hicieron una invitación a todas las escuelas a llevar representantes o sea los que fuimos estábamos en calidad de nada más miembros de las facultades pero se hace un llamado a que se se lleve la representación por asamblea nada más de lo que acabo de escribir en el en el en el chat que creo que nada más se lo escribió Osvaldo pero ahorita lo envía a todos de lo que acabo de escribir en el chat los puntos el uno es el diálogo público porque aunque se tomó así al final lo pusimos como punto número uno ya gracias Luz perdón nada más deseo decir que si alguien nos gusta apoyar con este poner el el temporizador puedo bueno hacer la que funciones soy de moderador pues si puedes ponerlo para dar la palabra para poner el cronómetro estaría perfecto Luz no sé si también le pasaste la lista de las escuelas pero estaría bien que quedara registrado en la minuta este ¿cómo se llama? el en la lista de las escuelas que estuvieron participando gracias y pues no sé tú me dices Carla en cuanto ya tengas este ¿cómo se llama? el cronómetro ¿tienen algún favorito? no en que te aparezca en las páginas Luz no sé te está preguntando Alberto si estos puntos ya se llevaron estos puntos salieron en la asamblea interuniversitaria en la segunda asamblea interuniversitaria Alberto entonces se supone que pues ya fueron como los puntos que se discutieron en esa asamblea ok listo vale entonces ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? sí Luz o sea la idea es que de las escuelas que estuvieron presentaron pliego petitorio y lo que hizo la comisión fue armar un excel en donde se vaciaron todos los pliegos petitorios y con base en esos pliegos petitorios lo que hizo esta comisión fue sacar los puntos mínimos de acuerdo de todos los pliegos que fueran generales porque había puntos de los pliegos petitorios locales que correspondían exclusivamente a cada escuela y facultad ok a ver entonces Luz sigue vas a seguir con la mano levantada y Efraín levantó la mano las la el du el 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 Si me escucharon, perdón Es que nada más Igual dice, podrían anotar los que quisieran Para lo del documento de la mañanera Ok, igual y los que quisieran Te podrían mandar mensaje directo Igual es como directo Para que ya se pongan de acuerdo contigo No, pero yo no quisiera anotarme A lo del documento, nada más era una propuesta Ah, no, pero es para lo de Como coordinar contigo El horario y dónde se van a ver Ah, eso sí, si quieran Ok, perfecto Ahorita que está preguntando Alexander Que creo que obviamente no es un punto que tal vez Está en los otros, no sé si Carlos, del fondo sanitario O si está Fer Que nos digan un poquito de Información sobre El último diagnóstico Que creo que podría contestar la pregunta Que está haciendo Alexander López Efraín ¿Vas a seguir participando? Ah, ok ¿Para qué bajes la mano, por fin? También la puedes bajar ¿Ya? Si me dan un momento Les puedo decir Los resultados del diagnóstico Denme un par de minutos Ok Cuando levanten la mano Puedes Ponerte sobre ellos Y la puedo bajar Ok Ok Bueno Este diagnóstico Se realizó en la Semana del 22 al 26 de Marzo Obtuvimos 172 Respuestas ¿Quieres Este Carlos Compartir? Si puedes compartir ¿Cuánto llegó? No Más bien no puedo Porque la aplicación No me deja O sea Se queja de mi sistema operativo Ah, ok Perfecto Pero se lo puedo enviar a alguien Y que lo proyecte Eso es Ah, ok Igual Y si me lo quieres mandar No tengo ningún programa Para proyectar Vale Gracias Listo, Cris ¿Ya se ve? Sí Perfecto Bien, como les mencionaba fue este diagnóstico se hizo entre la semana La última semana antes de salir de vacaciones de Semana Santa Y participaron 172 personas Si quieres pasar a la 3, por favor Entonces, pues como podemos ver La mayoría de los que contestaron son ayudantes de profesor Profesor, ayudante, profesor B Luego profesores de asignatura A Estas fueron las poblaciones mayores Y en la siguiente diapositiva Es la distribución de cuál es su situación Si son de nuevo ingreso Si son de reingreso Los que son prórrogas, que la mayoría son prórrogas Con exactamente el número de horas Y los otros son el verde, que son prórrogas pero pasaron a más horas O morados, que son prórrogas pero pasaron a menos horas Y también hay una parte Que es este 12% De gente que no está dando clase Sin embargo Este semestre Pero participa porque tiene algún problema Con sus pagos del semestre anterior O anteriores a ese Y entonces teníamos Pusimos un conjunto de problemas De pago comunes Y vimos la opción de que agregaran algún otro Y que seleccionaran todos los problemas que tienen Entonces Como podemos ver El problema más frecuente En ese momento De los que contestaron Es el B 78 personas Que recibieron un pago incompleto Por el semestre 2021-1 Y aún no se les daba Lo que faltaba Esa es la mayor parte De los problemas En este momento Para las personas que respondieron Luego sigue Con 59 personas Que dicen que Se les ha descontado A deudos de sueldo Que no eran correctos Y no se los han devuelto Luego están más o menos En los mismos números Gente que no ha Firmado todavía Contratos del semestre actual Aproximadamente 50 personas Y Otras 50 personas Escribieron otros problemas Aquí ponemos algunos ejemplos De los que pusieron Falta de pago de prestaciones En el semestre actual O sea, no en el semestre Que ya se acabó Sino desde el actual Que no se les está pagando Completo el PEPASIG Que se les cobra Un préstamo Bueno, que se les cobra Un préstamo Que se asoció Pero no se recibió Entonces Aquí son algunos ejemplos De De los problemas Que pone la gente Que no estaban incluidos En ninguno de los que Preveíamos Y Sí Preguntan dos cosas Que si hay un link Para ¿Cómo se llama? Para revisar el estudio Y que si tienes Un total De los profesores O sea Sí De los profesores totales ¿Cuántos son los que sí contestaron? O sea Fue A ver Primero Lo del vínculo Aquí se los envío En el En el chat Ahí están los Los resultados En la página Del Fondo Solidario Y O sea La pregunta es ¿Qué porcentaje Representa esto Del total de profesores? Sí Efectivamente Eso no lo sé O sea Yo Nada más puedo decir Pues cuántos Cuántos contestaron ¿No? Se los enviamos En principio A todos los profesores De asignaturas De asignatura Que no tienen Ningún nombramiento De tiempo completo ¿No? Es decir Si son investigadores Formalmente Son profesores de asignatura Pero no No los incluimos aquí Y hay profesores De carrera Que también cuentan Como profesores de asignatura A ellos no se los enviamos Entonces enviamos Alrededor de Dos mil ochocientos Correos Y de esos Tuvimos respuestas De ciento setenta y dos Esas son Las La proporción De respuesta Ok Perfecto Y bueno También les preguntamos ¿Qué mecanismos Han seguido Para intentar Responder Estos problemas? Entonces Algunos tienen que ver Con la facultad Otros tienen que ver Con la DGP Algunos se pueden gestionar En los dos Entonces la mayoría Se ha comunicado Con la facultad Una parte considerable Se ha comunicado Con la DGP Y de esos Pues vemos Que más o menos Es una En la facultad Pues hay un porcentaje De respuesta De menos de la mitad ¿No? No perdón De más o menos la mitad Mientras que en la DGP De menos de la mitad Y de los que les responden Pues la resolución De problemas Anda Pues está ahí Muy baja ¿No? O sea De estas personas Que respondieron Este De las setenta y ocho Que ya habían Recibido respuesta Solo ocho Consideran que su problema Está resuelto Por la facultad Y cuatro por la DGP De asignaturas Ya sigue Entonces por aquí Creo que había Algún punto En donde decía Que todavía No se había recibido Ningún pago ¿No? Aquí en el C Era justamente esto De que todavía Ni siquiera recibían Un pago Por el semestre Que ya había Terminado ¿No? Sí exactamente Y eso incluye Intersemestrales Bueno en el A Si se fijan También es algo Una pregunta Semejante Pero tiene que ver Con intersemestrales O cursos semestrales Anteriores a 2021-1 Cualquiera de las dos Está sumado en A Entonces hay al menos 37 personas Que afirman Que se les adeudan Este tipo de montos Ok Adrián Deflon Tu participación Es respecto A lo que está Diciendo ahorita Carlos Hola ¿Sí? Que si Ibas a decir Algo relacionado Con lo que estaba Diciendo ahorita Carlos Ah no Comentaros no Pero Es que Entonces Dejamos que termine Carlos Y ahorita Te doy la palabra Sí Gracias 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 Vale ¿Crees que puedes proyectar nuevamente Para la que falta? Esa es la última que yo tengo Carlos Es la de Ah, sí, sí, está bien. Entonces, esa es toda la información que hay que dar. Ok, vale. Bueno, pues entonces, después de esta intervención del reporte del Fondo Solidario, entonces, si quieren, retomamos los puntos. No sé si va a haber todavía más participaciones sobre puntos de información que había solicitado Luz Carrillo. No sé si alguien más quiera compartirnos algo y si no pasaríamos al punto dos, que es revisar la minuta de los estudiantes. Yo tengo alguien que quiere participar. Ok, sí, Adrián. Ya, gracias. Pues creo que hay dos puntos que se trataron en la Asamblea Interuniversitaria que creo que sería importante discutir. El primero era plantear una postura respecto a los sindicatos, que pues están las varias opciones de la APA UNAM, el CITA UNAM, el nuevo que se acaba de generar, que es el Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadores Combativos de la UNAM y el EstUNAM. Entonces, plantear una, bueno, discutir una postura respecto al problema del sindicato y del contacto al contrato colectivo del trabajo. Y lo segundo es que también se formó un encuentro nacional de trabajadores de la educación y creo que al igual que ser un equipo, una representación para la Asamblea Interuniversitaria que se va a hacer el 10 de abril, habría que plantear la idea también de llevar un equipo de personas que nos representen al encuentro de este, al encuentro nacional de trabajadores de la educación, que sería el 16 de abril. Ya está. Julio Martín está levantando la mano. Perla, entonces si quieres puedes poner ahora sí tu cronómetro, digo, creo que ahorita ninguno de los participantes ha pasado de tiempo, pero ahorita que ya está, digo, si lo quieres poner Julio Martín. Ok, sí, está bien. A ver, entonces. Ah, ¿me escuchan? Perdón, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, bueno, soy profesor de asignatura en dos facultades, en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Química, también soy víctima, bueno, no de propiamente retención de salario, pero pues sí de los salarios excesivamente bajos que hay en toda la universidad. Mi intervención es básicamente para comentar lo siguiente, en la Facultad de Química, donde también laboro, aparte de la Facultad de Ciencias, en este momento el director está coaccionando, ¿sí?, en reuniones a los profesores para que los alumnos terminen con el paro. Yo estuve en una de esas reuniones. Entonces, está haciendo reuniones de los profesores por departamento, no generales, para coaccionar y convencer a los estudiantes, mandarnos de carne de cañón para convencer a los estudiantes que terminen el paro. Entonces, pues bueno, pues eso sería equivalente a apoyar al agresor, ¿no? Sí, y bueno, en ese sentido, pues deseo manifestar que somos varios los profesores del Departamento de Matemática de la Facultad de Química que estamos en contra de que se esté haciendo toda esta situación. Me imagino que situaciones similares están ocurriendo en varias facultades. Entonces, deseaba hacer reconocimiento del grupo que estas situaciones se están pasando en la Facultad de Química, en el Departamento de Matemática, y seguramente en los demás departamentos. Sería todo de mi parte. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más va a participar en cuanto a información? Perfecto. Entonces, vamos con la minuta de los estudiantes, que sería el punto número dos, ¿vale? Voy a compartir, Carla. Entonces, este... Te voy a quitar tantito, nada más para poder poner la minuta de los chicos. Esta es la minuta. Ellos se reunieron el día tres. Fue su sexta reunión. Alexander, con respecto a... ¿A qué es tu pregunta? ¿A qué es tu pregunta? ¿A qué es tu pregunta? Bueno, voy a continuar con la proyección de la minuta. El orden del día que ellos pusieron como... Mario, fue conceptualizar a los avances y la situación de los profesores y los ayuntes. Ellos tenían la propuesta de extender el semestre para que no se afecte a la comunidad. Algunas propuestas de acciones que ellos quieren proponer hacer durante el paro y, pues, ya la discusión sobre las propuestas dos y tres, ¿no? Entonces, las propuestas que ellos recabaron sobre el punto número dos fue que para que la extensión del semestre no afecte a la comunidad. Entonces, ellos decían que se dieran clases en las vacaciones administrativas para recuperar las clases por el incumplimiento del pago, ¿no? Que nos orilló a hacer el paro. Entonces, ellos votan que sí. O sea, estarían de acuerdo en tomar clases en las vacaciones administrativas. Este... Saben que por lo general los administrativos no trabajan, pero que, pues, estarían de acuerdo si los profesores y los ayudantes quieren. Este, pues, ellos podrían, podrían tomarlas, ¿no? Y, pues, obviamente saben que estas vacaciones son muy cortas, más que nada por el calendario que estaban, que se están manejando, ¿no? Entonces, tendrían que decir que quedarse en esas vacaciones. Las clases tendrían que tomarse en esas vacaciones. Y después nos decía que esta de realizar las clases por parte de los profesores, pero sin evaluación durante esta semana. Es decir, que las fechas que tenemos ahorita como paro, una de sus propuestas fue que los profesores dieran clases como de manera normal, pero que no se generara ningún tipo de evaluación. Ellos votaron que no, que no estaban de acuerdo con esa propuesta, dado que sienten que si se da esa oportunidad a los profesores, entonces se debilitaría el movimiento y podría significar una muestra de no apoyo a las demandas, ¿no? Y después ellos proponen tener un periodo de bajas por causa del paro, que ellos proponen que sí, nada más haciendo la acotación de que esta medida no debe de ser privativa al paro, sino que debe continuar mientras dure la pandemia o durante la contingencia. Ya que los periodos de baja son una necesidad debido a las condiciones sociales del momento, igual el factor de estar en paro, ¿no? Pero pues algunos otros no era necesariamente que lo, que fuese por el paro, sino por las condiciones que se están llevando, ¿no? Y otra de sus propuestas fue el reinicio del semestre, pero ya como decir que se reiniciaba el semestre porque pues en realidad no hubo como tal vez un inicio formal, ¿no? No, o sea, ha estado en paro, ¿no? Entonces hicieron ahí algunos comentarios como en contra y otros a favor. No sé, si estoy pasando muy rápido la hoja, me pueden decir. Entonces, pues ya dice que en contra, pues afectaría a los de nuevo ingreso para el siguiente semestre y pues obviamente podría complicar los trámites de pago y contratación de los académicos y a favor puede ser necesario ya que como van las cosas es muy probable perder el semestre y como sería generalizado en todas las materias, pues tal vez sí lo mejor sería dar de baja a todas las materias y reiniciar el semestre, ¿no? Esos fueron como sus pros y en contra de reiniciar el semestre y la extensión del semestre, los días que se estuvo de paro, pues esta propuesta nos la dejan a nosotros porque pues dice que obviamente no saben tanto eso sería factible, ¿no? Extender el semestre el mismo número de horas que... Digo, el mismo número de días que se estuvo de paro, ¿no? Entonces pues obviamente dice eso, lo definen los profesores porque pues ellos saben cuánta... ¿Cómo se llama? Cuántos todavía faltan, ¿no? Cuántos profesores todavía tienen algún problema y esto les digo que sí lo dejan a que los profesores en esta asamblea lo decidan y pues ya aquí abajo están las votaciones no sé por qué no se ven aquí sí está, perdón las votaciones, ¿no? Dice clases durante las vacaciones administrativas pues el 54% dijo que sí participaron casi 2.300, digo 2.900, casi 3.000 alumnos y están de acuerdo en que sí se pueden dar clases en las vacaciones administrativas están a favor de que se pueda tener un periodo de baja y la extensión del semestre, los días que se estuvo en paro también están de acuerdo en que se extienda y pues ya creo que esas fueron las votaciones las que dejan como abierta, ¿no? Ellos están de acuerdo en que se haga una extensión pero pues también sabemos que eso no depende 100% de otros como profesores sino pues también la facultad depende si quiera o no quiera extenderlo Se supone que sí está en Facebook en su Facebook de los alumnos Perfecto, pues nada más era como información de lo que ellos hicieron en su reunión Ok Pues ahorita no veo manos levantadas Sí, Luz, déjame solicitar el link de Facebook bueno, donde lo tienen ellos presentado Ok, Emilio Cabrera está levantando la mano No sé si ya me escuchas A ver, espérame tantito Sí 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 Sí, miren, yo estuve escuchando un rato la reunión de los muchachos en la presentación que se hizo en Ciencia TV Una cosa que creo que es importante es que en la mayoría de los casos efectivamente hay una inquietud respecto a que esto se tiene que resolver cuando se resuelva el problema de los profesores de asignatura y ayudantes sobre todo en términos de lo que son los pagos ¿no? Eso creo que fue una cosa que se mostró como en términos de que eso debía ser el elemento que nos defina de alguna manera cuándo o no se pueda terminar el paro Creo que es algo que está planteado a nivel general no solamente en la facultad sino también en la universidad De los puntos que se manejan creo que no es la primera vez que la facultad está en paro hemos estado en paro muchas veces y siempre se ha manejado evidentemente lo que se tiene de paro se tiene que reponer durante el semestre Eso es algo que inclusive si llegáramos a levantar el paro ese sería un punto que no está discusión con la autoridad sino que tendría que ser de hoy a ser resolución El tiempo que se estuvo en paro será un tiempo que se tiene que reponer Tal vez si haya una inquietud respecto a qué va a suceder porque como fueron dos semanas de clases y después fueron hasta ahorita tenemos 13 días perdón de paro sino que es la semana de azuetos la semana santa efectivamente a los profesores nos va a poner en la situación de cómo vamos a retomar los cursos cómo vamos a regularizar y cómo vamos a seguir adelante el semestre también otro punto que me parece importante que también los muchachos deben tener en cuenta es que el alargamiento del semestre también tiene que ser ya el alargamiento del semestre se hizo el semestre pasado cuando se cambió el inicio del semestre pasado de agosto a septiembre inclusive en final del semestre en la facultad se descubrió que alargar el periodo de evaluaciones creo que dos semanas o tres semanas y entonces es algo que está pasando y que va a pasar o sea no podemos partir de que los calendarios oficiales que se están manejando son los calendarios que se van a mantener durante esta situación en la que estamos viviendo entonces creo que es importante que los muchachos entiendan que bueno que el interés de nosotros efectivamente lo que va a depender de cuándo se levanta el paro pues va a tener que ver cuáles son las condiciones que vamos a establecer nosotros y creo que una que se ha estado manejando a nivel de la facultad y a nivel de la universidad es que esto tiene que ser en el momento que se cumplan toda la situación de los pagos y de los mecanismos para que esto no vuelva a suceder ya nada más gracias ok perfecto gracias alguna otra intervención que quisiera comentar algo no sé alguien que quiera abordar el punto 2 digo hacer alguna observación sobre la minuta ok ok tenemos a Francisco Páez hola buenas tardes a todos este hay una cosa que yo veo muy en general está el compañero Axel opinando y bueno pues que opine diferente no nos da derecho a irnosle a la yugular y tampoco al revés ¿no? entonces este pues creo que deberíamos de entender todos la cosa es que aquí yo veo mucho la bronca de que todos queremos que nos entiendan a nosotros y eso pues es lógico ¿no? porque la persona más importante para cada uno de nosotros es yo mismo pero si hay que ser un poquito más amables ¿no? esa es una de las cosas que sí les pido a todos incluyendo Alexander o no sé cómo se llama y otra de las cosas cuando ustedes dicen no pues se alarga el semestre pues que padre no pasa nada pero hay personas que tienen otras actividades y justo ese tiempo lo ocupan para esas actividades y es ahí donde ya no me queda clara la idea de la empatía ¿no? porque nos gusta que empaticen con nosotros pero no nos gusta empatizar con los demás yo creo que es muy sano lo que ustedes dicen está padre que se alargue el semestre que bla 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 y este apoyo que a lo mejor los que no estamos en el problema porque no hay también hay muchas personas que no tenemos ese problema y estamos aquí apoyando tenemos otras actividades y entonces a nosotros quien nos apoya solo quiero manifestar que el egoísmo es hacia todos lados y no hay que sentirnos centro ¿no? por favor porque yo estoy de acuerdo en que se lleve el paro que se extiende el semestre que pase lo que tenga que pasar pero a veces su voluntad se ve menguada cuando hay alguien con otros intereses y eso pues no está padre ¿no? es a lo que voy o están aquí o no están aquí y yo pienso que no es amable si es lo que ustedes buscan ser amables sean amables con ustedes mismos pues que buena onda ¿no? eso es todo gracias ok ok gracias lo usaré en la página de Facebook de los chicos ahí ellos publican tanto sus minutos como pues las reuniones que van teniendo y alguna cuestión así justo Alexander sabemos que en dos meses no van a cumplir el pliego petitorio y por eso vamos a en esta asamblea a abordar justamente los puntos que queremos que sí se cumpla porque sabemos que no van a cumplir en su totalidad el pliego petitorio y entonces los demás puntos pues se dejarán como para tratar o hacer mesas de trabajo en tiempo futuro no es que no vamos a regresar hasta que no cumplan todo el pliego petitorio no sé alguien más que quiera participar sobre el punto número dos hacer algún comentario sobre la la minuta o la reunión de los alumnos nos nos encargaron esa esa opción y igual y nosotros les podemos regresar o al menos a nosotros los chicos de comisión de enlace nos dijeron que si tenemos alguna propuesta que queramos hacerle a los alumnos y este y regresárselas para que ellos la la voten o la analicen también están abiertos a a eso perfecto bueno yo yo quiero levantar la mano para hacer una participación y justamente ah ok este si atahualpa puedes levantar la mano para que podamos darte los que quieran participar por favor levanten la mano hay un opción donde dice reacciones o bueno a ver déjame buscar si en reacciones está la opción de levantar la mano pueden si tienen varias opciones pero ahí está si están en el celular tienen unos puntitos ya según yo ya le di la ya me escuchan ya este solamente acabo de hablar con mis alumnos justamente y me dijeron que ellos bueno tenían como pregunta cuando van a volver a hacer una votación porque están interesados en votar y no habían votado entonces este yo no supe darles respuesta pero les transmito la pregunta otra vez perdón cuando se va a votar sobre sobre la continuidad del paro ah ok bueno no sé si puedo contestarte ahorita el paro había quedado como indefinido hasta que se cumplan las condiciones que se que se soliciten y justamente por eso estamos haciendo esta asamblea para ver las condiciones que se necesitan para levantar el paro ahorita tentativamente bueno no tentativamente ahorita el paro había quedado como indefinido entonces igual y no se iba a hacer una asamblea para o una votación para continuar sino más bien para entregar o notificar cuáles eran las condiciones necesarias y suficientes para poder levantar el paro dado que nos encontrábamos en paro indefinido pero pues justamente toda la información tanto de los alumnos como la de hoy la vamos a exponer en la asamblea general el día viernes para que igual y si les puedes informar esto y pueden participar el día el día viernes con dudas o preguntas este estaría estaría también muy bien alguien más que quiera yo iba a hablar cuando yo había levantado la mano para dar una observación sobre la entonces no sé si alguien más quiera participar bueno rápido si quieres me pones el cronómetro yo lo que les había comentado a los chicos es sobre no tanto las clases porque creo que su propuesta de que dieran los profesores clases sin hacer evaluaciones si podría malinterpretarse de que no se estaba apoyando yo lo que les había dicho y se los he propuesto tal vez a mis en mis grupos es que se les suba material tal vez una vez a la semana o dos veces a la semana no necesariamente en el horario de clase no necesariamente para que lo chequen o sea simple y sencillamente para que ellos tengan conocimiento o tengan material sobre el temario y obviamente no se iba a hacer evaluación sobre eso entonces igual y si lo requerían pues que nos organizáramos una o dos veces a la semana dependiendo la cantidad tal vez de dudas que existiera sobre el material previamente enviado entonces más que nada eso era platiqué con algunos en particular con mis grupos dijeron que era una buena opción que si lo podíamos aplicar ellos estaban en total acuerdo de recibir material revisarlo por su cuenta propia y si tenían dudas entonces pues ya me avisaban para que se pudiera agendar alguna reunión de dudas pero no era tanto como dar clases en el horario ni nada por el estilo simple y sencillamente que no perdieran ellos pues información eso sería nada más mi propuesta o sea si están de acuerdo que esa sea una propuesta que se pueda enviar a ellos para que la evalúen y más que nada por los tiempos que manejaron en la dirección que la quincena siete o la quincena ocho que yo lo veo muy poco probable que se resuelvan dado que en la quincena seis todavía surgieron nuevos problemas entonces yo no lo veo como tan factible que a finales de abril se regrese o se regrese a clases entonces más bien pues ya irles mandando material información a ellos entonces pues nada más era mi participación ok perfecto algún otro comentario duda sugerencia ok Pedro si seguimos en el punto de la minuta de los alumnos ok Marco Antonio Montes de Oca quiere hacer una intervención voy yo lo que he percibido no sé qué tan grande sea esta preocupación de parte de los estudiantes es que o sea el riesgo de que con el alargamiento del paro se pierde el semestre eso que comentaban de que nunca se ha perdido un semestre bueno en el caso del 99 sí cuando después de diez meses de huelga las autoridades pretendieron en que el semestre terminara como si no hubieran pasado diez meses de huelga y pues la gran mayoría de de los compañeros en ciencias cuando éramos estudiantes pues dimos de baja las materias porque no era posible acabar el semestre adecuadamente con eso ahora yo no creo que la referencia sea en diez meses de huelga yo creo que es una preocupación que tienen varios estudiantes no sé qué tan amplia sea y creo que hay que como saber abordar esa discusión y siento que que decirles no nunca se ha perdido un semestre no siento que sea como o sea a mí no me suena como adecuada esa respuesta este creo que hay otra preocupación de el que tanto el que se vaya alargando va a ir logrando que se ganen una serie de cosas yo creo que yo siento que el grueso de los estudiantes entienden completamente el problema de la falta de pagos y todo respecto a todos los otros puntos digamos pues es a mí me parece evidente que falta mucha discusión y demás problemas que tienen que ver con algo que no va a cambiar digamos este es complicado que se destraben muchas de las broncas que han generado estas situaciones laborales precarias este y no no yo no creo que muchos estudiantes o sea yo más bien desconozco qué tanto los estudiantes están dispuestos a un paro largo para lograr qué tanto este y pues como en esta situación en donde la movilización y otro tipo de medidas de presión son difíciles de implementar este pues también es difícil como saber medir todo eso o sea estamos como en una situación distinta y eso mismo yo creo que nos hace muy difícil poder como analizar yo lo que creo es que debemos de tener cuidado en que no perdamos el apoyo de los estudiantes la confianza que nos han brindado en varias de las cosas que se han estado haciendo este y como actuar con responsabilidad porque yo pienso que si se logra ir planteando adecuadamente la pelea creo que necesitamos pensar esta pelea como no que ahorita se tiene que resolver todo sino otras etapas en la pelea para resolver los problemas de fondo ok Marco ¿vas a requerir más tiempo? ahorita sí ok entonces ¿votamos para que se le aumente el tiempo o no? no ya digo que ahorita no hace falta ah ok perfecto gracias ok ¿alguien más quiere la palabra? ok José Abarca está levantando la mano voy no 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 si compañeros ¿me escuchan? sí buenas tardes compañeros bueno a mí me parece muy extraño que compañeros que estuvieron en la huelga del noventa y nueve estén preocupados ahora están preocupados ahora por por este que se pierda el semestre yo creo que este muchos compañeros que estuvimos participando como bien dice Javier se suspendió el dimos de baja porque había compañeros detenidos y yo creo que este para mí sería muy grave que levantáramos un paro que se hizo precisamente porque no se le ha pagado a los compañeros profesores de asignatura y ahora resulte que ya estamos muy preocupados porque el semestre se extienda porque no se vaya a perder el semestre porque no vayan a perder los alumnos el semestre digo eso nos preocupa a todos nosotros es válido pero yo creo que este muchos compañeros pues este realmente no están teniendo una sensibilidad para con los demás compañeros hay compañeros que de lo que perciben tienen que rentar y tienen que alimentar a sus familias entonces no es correcto que que vengan a decirnos que se van a perder se va a perder el semestre cuando estos mismos compañeros en la huelga alargaron el semestre alargaron el movimiento al infinito entonces este yo creo que no se ha resuelto este a cabalidad lo de los pagos nos dan cifras que no sabemos si son ciertas si son verídicas si son verdaderas yo creo que la autoridad nos tiene que demostrar a cuantos profesores les ha resuelto el problema yo creo que tienen que hacerse públicas las listas de los profesores a los que se les ha pagado y a los que no se les ha pagado porque aquí hay compañeros en el chat que no se les ha resuelto están manifestando que no se les ha resuelto lo de sus pagos y nada más le están dando largas y largas entonces yo creo que tiene que haber solidaridad para con sus compañeros no es nada más de que me den mi pago y ya se levanta el paro yo creo que eso es individualismo y eso es lo que a lo que muchos compañeros le están apostando me parece que no deberíamos decaer en esta situación y además yo creo que este es un problema que viene de antaño y si no lo retratamos de abordar en este momento pues yo no sé cuándo lo vayamos a hacer compañeros las condiciones tenemos que tratar de crearlas para cambiar las cosas las condiciones no se presentan solitas las condiciones no se nos van a dar de la noche a la mañana las tenemos que crear a través de la participación de todos nosotros pero si estamos jugándole al individualismo estamos jugándole al este a la mía me pagaron pues así nunca vamos a hacer nada la situación de los profesores de asignatura que es la mayoría de los profesores de la universidad vive en condiciones precarias y muchos profesores no quieren participar porque tienen miedo que después ya no se les asignen sus materias sus grupos esa es la realidad que tenemos en la universidad y que la verdad que lástima que entre nosotros mismos nos estemos metiendo el pie la verdad que mal no compañeros hasta ahí gracias gracias Cristina si nada más quería bueno proponer bueno me llamó la atención un comentario que hizo Saraí en el que nos decía que varios profesores han sugerido bueno han sugerido esa opción y que de enviar el material entonces igual y justo como no se había hecho como una propuesta formal igual y por eso estuvieron haciéndose las denuncias en los grupos de Facebook entonces sí me gustaría que antes de que concluyamos este punto pues no sé igual y tener una propuesta formal para los alumnos en cuanto a tal vez la postura que tenemos los profesores y ayudantes de tal vez hacerles llegar este como se llama esta información de que sí va a haber profesores o que sí estamos de acuerdo en que se les envíe material para que ellos tengan el conocimiento podríamos decirlo pero que pues obviamente no estén haciendo este tipo de reportes dado que no se estaría como incumpliendo y es más que nada pues para que ellos no vean como totalmente que no hay preocupación porque ellos tengan el conocimiento bueno no sé si les parezca que se forme una propuesta para con los chicos y esto obviamente en ningún momento estoy diciendo que 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 no seamos empáticos con las personas digo a mí me siguen descontando hasta la quincena seis entonces sí obviamente estoy de acuerdo en que en que no se puede levantar porque no han solucionado nada entonces pues no sé ok alguien más requiere la palabra que quiera anexar alguna otra propuesta o que quiera hacer algún comentario de lo que acaban de comentar yo tengo una una duda que seguramente Chris puede contestarme los estudiantes esperan respuesta de de esto que nos presentaste Chris si esperan la respuesta del punto que nos dejaban como de o sea de la propuesta que ellos no quisieron votar porque creían que era que competía más hacia los profesores y si queríamos hacer alguna modificación o alguna sugerencia en cuanto a sus propuestas como esta propuesta de que este de que se tomaran en cuenta las vacaciones o sea que ellos estaban dispuestos a tomar clases en vacaciones que si queríamos hacer alguna modificación sobre esto se les hiciera llegar entonces si ellos esperarían una podríamos decir como contrapropuesta o aceptación de sus propuestas entonces por eso les decía que antes de finalizar el punto se pudieran estructurar las propuestas o pues decir que se están de acuerdo con lo que ellos están proponiendo puedes volver a proyectarlos para que esos dos puntos para que todos lo tengamos claro ok déjame quitar el mío si voy ok entonces en la lista de espera de la palabra está Lidia y después Francisco si alguien más quiere levantar la mano los voy anotando soled soled este a ver creo que si se ve las propuestas que ellos habían votado y que nada más quieren saber si estamos de acuerdo o no es esta la de clases durante las vacaciones administrativas entonces ellos querrían saber si estamos de acuerdo en dar clases en las vacaciones administrativas o no estaríamos de acuerdo ellos dicen que si están de acuerdo pues obviamente para ocuparlas esa sería una de las propuestas que ellos votaron que sí dos es la realización de las clases por parte bueno esta ellos votaron que no entonces al menos en esta ellos esperarían como una contrapropuesta que era lo que les decía tal vez no tanto como hacer las clases sino enviar el material pero que ya estén enterados ellos y no hagan los reportes que habían estado haciendo también ellos quieren saber si estamos a favor de que tengan estos periodos de baja para precisamente no se vean afectados aquellos que crean que no pueden rescatar y ellos están de acuerdo ellos solicitan tal vez el periodo de baja y lo único que nos dejaban a nuestro criterio era esta parte del reinicio del semestre ellos nada más tenían como estos dos puntos en bueno un punto en contra y un punto a favor entonces no sé si se quiera participaciones sobre sobre esto habíamos hecho cinco participaciones del punto todavía quedaban como cuatro ahí posibles ahorita tengo uno dos tres cuatro cinco seis participaciones que yo también son seis son seis pendientes perfecto bueno pues no sé este alguna duda bueno a ver entonces le voy a dar la palabra a Lidia si si me puedes cambiar la bueno iba a poner el cronómetro perfecto listo Lidia gracias ok si mira me me llama un poco la atención esto que se está continuamente mencionando como una pérdida de semestre no entiendo por qué mencionar esto de que se va a perder un semestre en sí tenemos que recordar que este semestre que iniciamos realmente no había corrido más que dos semanas que eran precisamente las de altas y bajas entonces digamos que de alguna manera no estábamos como sumamente encarrilados en las temáticas entonces digamos estábamos en el inicio por una parte por otra se había mencionado que los días que se nos extendiéramos en paro estos se iban a incrementar digo ahí nunca hubo duda desde el principio se planteó esto entonces bueno pues si hay que recorrer se recorre ahora el hecho de usarlas en vacaciones administrativas creo que sí adecuado se preguntan por ahí algunos que si va a haber o no va a haber intersemestral de hecho sabemos desde los anteriores semestres han habido reajustes no hemos estado entrando en los tiempos que comúnmente llevábamos los semestres entonces no veo yo porque tanto temor a que se pierda un semestre no se va a perder se recorre a lo mejor en este año solamente tenemos un semestre y no dos pero no se va a perder no veo yo la apuración por otro lado esta parte de que los chicos están hablando de que se puedan dar bajas claro completamente de acuerdo de hecho fue un mecanismo que se utilizó por la situación de la pandemia entonces bueno en este caso también puede ser así es decir lo que menos nos interesa es afectar a los chicos para nada pero hay un problema que tiene que ser abordado y que ya más adelante lo veremos en otros puntos a discutir pero al menos si no están de acuerdo en que se cumplan todos los puntos podemos discutir más adelante pero ni siquiera el principal se ha podido resolver que es el pago entonces creo ahí que se tiene realmente que hacer una revisión de los de los enfoques que estamos dando y es dejar de utilizar desde mi punto de vista esta palabra que se va a terminar se va a perder el semestre no, no se va a perder para nada concluyo ok gracias bueno en mi lista después está Francisco Rivera entonces le voy a ceder la palabra gracias compañera si en efecto yo también coincido con lo que acaba de decir la compañera Lidia y bueno yo me sumaría a esta cuestión de lo de reinicio del semestre más bien me parece que no tiene sentido creo que como dice la compañera teníamos muy poco de haber empezado el semestre así que no creo que se haya perdido ahí en ese mucho mucho pues información o mucha de esto como de estar encarregados ya dentro del semestre entonces pues me parece que lo que dijo la compañera es correcto yo solo quiero hacerles una moción de procedimiento para que no perdamos mucho más tiempo porque llevamos discutiendo esto bastante tiempo que nos apeguemos a lo que se había acordado que sean 10 participantes por ronda y todos los demás son compañeros porque ya llevamos un rato aquí atorados en este punto ok ¿sería todo? sí, gracias entonces el siguiente que tengo anotado es Atahualpa ¿no? ¿escuchan? sí perfecto este sobre lo que dijeron antes no recuerdo quién lo dijo de que debería de hacerse públicos a quienes han pagado no es posible hacerlo público porque son datos personales entonces por simple que parezca yo ahorita les me ofrecí ayudarles en la dirección y tengo que firmar antes este una cosa de que no doy ningún dato personal entonces no pueden dar los nombres pero podrían quizás ser como el contrario ustedes mismos como profesores y ayudantes hacer una lista que hagan pública de quienes si ya recibieron un pago y si no recibieron algo pues decir cuál es su queja ¿no? entonces así se puede cotejar con lo que está dando la dirección y si corresponde que hayan aumentado los números de aclaraciones en la dirección con los números que ustedes reporten entonces pues si coinciden significa que se está diciendo la verdad si no coincide pues en algún lado está raro y además podría ser una buena forma para después decidir si se acaba el paro o no se acaba el paro o cuando ya sean realmente pocos los que estén en la lista pública pues significa que ya se podría terminar el paro si no pues no se puede terminar Ok ¿es todo lo que vas a comentar entonces? Sí, sí Va Ok entonces Vamos con Francisco Páez Antes de que empieces ¿les parece alguien está solicitando que se haga la votación para la siguiente ronda dado que Francisco sería la participación número 10 de esta ronda entonces ¿les parece que haga la votación y que sea como de otras 10 participaciones o 5 participaciones para la ronda? Ok A ver yo tengo en espera 1, 2, 3, 4, 5 entonces bueno y ahorita acaba de entrar otra sexta entonces 5 entraron como con más tiempo y pues si quieren extenderlo a 10 o las que sean pues va yo las sigo anotando ¿va? Ok entonces alguien dijo 5 más después Francisco dijo que ya no que ya van dos personas que dicen que ya no bueno entonces voy a poner si más o no más o sea que se extienda o no que se extienda ¿vale? Va en lo que está su participación de Francisco voy a lanzar la votación Ok Francisco ya te mandé la reactivación de audio ¿no? Ya Ya Carla Listo Perfecto Bueno Cris perdón me gustaría que quitaran tantito el cronómetro porque se me fue el avión con las cosas que quería decir de los puntos que estaban justo en la lista que nos estabas compartiendo Cris Ok Perdón ¿Quieres que nos compartan los puntos de los Sí Sí porque no tomé nota perdón Ok Entonces bueno ahí hay puntos en lo que ellos dicen en su punto dos clases durante las vacaciones administrativas aquí hay que ver ¿no? Digo la cuestión es que mientras sean en línea yo no les veo el mayor problema digo el mayor problema generalmente son las personas que abren las instalaciones y como están bueno como ahorita estamos en pandemia pues no habría problema siempre que nos den acceso a las herramientas necesarias ese es yo creo que lo que podría discutir la realización de clases por parte de los profesores sin evaluación se votó porque no yo creo que ese es un punto muy discutible a nivel grupo ¿no? o sea aunque ellos lo hayan votado que no porque hay alumnos a los que sí les hace falta no sé ver temas en donde pues pues si el profesor está disponible y los alumnos quieren pues yo creo que más bien sería una cuestión muy muy del grupo desde mi punto de vista ¿no? el periodo de bajas por causas del paro pues yo creo que es una cuestión no es muy de ellos ellos sabrán cómo manejan sus tiempos porque eso es una decisión al final de cuentas de ellos no creo que nos corresponda y el reinicio del semestre pues creo que no es opción como ya lo habían dicho nada más ahí ya no voy a redundar lo que sí me parecería pertinente es que este como ya habían mencionado no se habían perdido muchas semanas me parece que solo eran dos pero que sí se considere que pues nos den una semana más en cuanto reiniciemos o que más o menos durante la huelga del 99 2000 pues lo que se hizo fue más bien este quitar muchos periodos de vacaciones a cortar y creo que se puede tomar esa misma opción durante algunos semestres me parece que Ciencias fue de las últimas en en alinearse en retomar pero no hubo ninguna afectación posterior no obviamente eso y si quiero que seamos conscientes porque luego nosotros tomamos estas decisiones pero trae algunos problemas con trámites que muchas veces el STUNAM no está dispuesto a hacer en tiempos que no corresponden no esa es la cuestión de lo que yo quería aclarar porque durante ese tiempo se tuvo problemas con ese tipo de trámites y son trámites relacionados con la titulación y cosas así nada más quiero que seamos conscientes de eso y es todo perfecto gracias ok entonces tenemos tres minutos de votación finalizo la votación y votó que ya no se tenga una perdón que ya no se tenga una ronda digo dejé tres minutos la votación y aunque nada más votó como el 70% pero pues ganó que ya no se tenga otra ronda para que podamos pasar al siguiente punto ¿de acuerdo? ok voy a bajar las manos de los que estaban anotados ahorita ok perfecto este bueno entonces creo que coincidimos en las respuestas que se les dará a los alumnos en cuanto a a lo que nos estaban solicitando creo que sí perfecto este era el punto número 2 entonces pasamos a 2.1 que fue el punto que propuso ah bueno si me das si sí perdón 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 sí paloma quieres leer tu tu propuesta antes de que pasemos al otro punto ahí perdón paloma no las puedes compartir en esta y bueno nada más brevemente por lo que nos estaba diciendo bueno lo que solicitó Sergio creo que todos estamos bueno no sé si sí sea así en cuanto a las propuestas que ellos dijeron de dar las clases durante las vacaciones administrativas creo que todos coincidimos en que no tendríamos problema dado que las clases son virtuales entonces de ser necesario creo que podríamos dar clases o más bien las clases se ajustarán justamente en vacaciones esas ok perfecto bueno entonces déjenme ir estructurando las votaciones en lo que pasamos al otro punto vale no sé quieren que sería la propuesta de paloma o o con que se incluya en la minuta está bien mientras tú haciendo la votación yo puedo leerlo Cris y así no hay problema que no sale toda la propuesta dice los profesores de asignatura y ayudantes de la facultad de ciencias agradecemos a los estudiantes de nuestra facultad y a otros sectores solidarios que nos han dado la oportunidad de visibilizar la situación de precarización laboral y desprecio en la que nos encontramos estamos dispuestos a tomar todas las medidas que podamos para que lo que dure el paro les afecte lo menos posible y tomaremos en cuenta sus propuestas tomando en cuenta que con el total de los pagos completos la autoridad solamente habrá cubierto lo que es su obligación dejando aún sin resolver el problema de fondo los invitamos a seguir discutiendo nuestro pliego petitorio y las condiciones con las cuales se considera que habrá avances reales para resolver de fondo esta situación que afecta principalmente a profesores de asignatura y ayudantes pero que afecta también a los estudiantes pues tener profesores con pésimas condiciones laborales no permite que dediquen todos los esfuerzos necesarios para elevar el nivel académico de y aquí se interrumpe bueno hasta ahí llega ok paloma si puedes escribir la otra parte porque está limitado el tamaño del texto en el chat ok bueno de los cursos ok que sólo decía de los cursos creo que sí puedes copiar del chat normalmente les puedo leer cómo está quedando la encuesta para que me digan si sí les parecen bien las opciones de respuesta o si quieren que se modifique estoy tomando los cuatro puntos que ellos están bueno que ellos analizaron que fue clases durante las vacaciones administrativas realización de las clases por parte de los profesores ah bueno perdón y en las clases durante las vacaciones estoy poniendo eso como la pregunta y las respuestas serían a favor o en contra y después en realización de las clases por parte de profesores sin evaluación durante estas semanas alguien mencionó que sea una decisión grupal que se esté a favor o que se esté en contra la pregunta número tres sería periodo de bajas por causa de paro a favor o en contra y reinicio de semestre igual a favor o en contra no sé si quieran hacer alguna modificación o quieran agregar alguna otra opción perdón también hay algo aquí que indica tengo dos personas en lista de espera pero ya habíamos quedado que o sea íbamos a tener nuevos participantes para las para el siguiente punto entonces no sé qué consideran ahorita con estos dos hay una propuesta de Antonio que no se leyó que se suma a lo de Paloma ok bueno si la quieren leer para que no sé sea pero las propuestas la propuesta de Paloma entraría como ya una contestación global creo que sí y lo que dice Antonio es que se añada que estamos por un semestre de seis semanas efectivas de clase y que la administración vea cómo le hace para ajustar el calendario ok bueno pero entonces van a leer lo del agregado bueno voy a poner ahí como que la contestación sea la de Paloma con el agregado de de la propuesta de Toño y la y lo que me decías de los dieciséis semanas ok ok hay una pregunta ahí en el chat de cómo afectarían los periodos de baja a los ayudantes segundos terceros etcétera en realidad este este periodo de bajas no es nuevo existe ya desde hace varios años y justamente si hay modificaciones en el en el número de de inscritos en un en un grupo en la semana de bajas eso ya no afecta la nómina para nada Paco como me dijiste que era este lo de las dieciséis semanas Paloma puedes pasar tu propuesta al Telegram para que de ahí se la pueda y también Toño para que de ahí la pueda jalar Oswaldo porque si de aquí no deja este jalar como los mensajes entonces entonces si pudieran hacerlo por favor y Francisco como me dijiste lo de las dieciséis semanas que se solicite pues que la administración se haga cargo de que sean dieciséis semanas el semestre ok pero esa es la propuesta de Toño o sea que se unifique la propuesta de Paloma con la de Antonio González ok perfecto entonces nada más estoy como que la contestación sea la propuesta de Antonio sumada a la de Paloma ok entonces ahorita estamos esperando la la encuesta ¿no? ya la lancé ok si se ve yo si la veo si yo estoy pronto ok Chicos, si pueden votar, por favor, porque solamente tenemos ahorita el 34% de participación y ya llevamos un minuto. ¿57%? Cris, ¿podrías preparar una encuesta sobre lo del comunicado con o sin agregado? Porque hay gente que dice por ahí en el chat que no era tan consenso. Ah, ok, ahorita lo pongo. ¿Qué procede con ello? Tenemos ahorita, pues nada más, yo creo que llegamos a tres minutos, faltan 20 segundos para cerrar esta y poder empezar con el punto 2, bueno, lanzo la otra votación y para ya empezar con el punto 2.1. Ok. Estos son los resultados, clases durante las vacaciones, el 78% está a favor. La realización de las clases, pues dice que están en contra, está muy pegado con decisión grupal, creo que ya obviamente eso afectará, bueno, será cuestión del grupo y del profesor. El periodo de bajas, pues están a favor, reinicio de semestre, se está en contra y la contestación que sea la propuesta de Paloma y la propuesta de Toño, el 83% había dicho que sí, pero este, pues ahorita saco la otra encuesta, pero si quieren ya pueden ir avanzando con los otros puntos. Bueno, con el otro punto para que avancemos en lo que redacto, que nada más sea la propuesta de Paloma, la propuesta que ya tenemos esta y la otra sería como solo la propuesta de Paloma y aparte la de Toño, ¿cómo quedaría esa encuesta, Carlos? Oye, Cris, ¿puedes dejar lentito la encuesta para ponerla en la minuta, por favor? Sí, claro. Pues creo que simplemente si es solo la propuesta de Paloma o la propuesta de Paloma más el agregado de Toño. Ok. ¿Qué me dices, Osvaldo? ¿Qué me dices, Osvaldo? Ya, gracias. Pasamos al punto 2.1, que era modificación de plego petitorio y se levantan las manos para esto. Esta propuesta fue hecha por Carlos. Ok. Bueno, la intención de hablar de esto es que, pues creo que en muchas de las discusiones se ha hablado de ciertos puntos en desacuerdo del pliego original. A mí en particular me parece que es un pliego muy grande, del que en realidad poca gente conoce todos los puntos. Pero sobre todo creo que ahorita en el contexto en el que estamos, en el que ya hay una asamblea interuniversitaria, pues hay demandas que en realidad más que ser que se puedan hacer desde la Facultad de Ciencias, pues se tienen que hacer entre varias facultades. Y en ese sentido creo que puede haber una simplificación de nuestro pliego petitorio que nos permita hacerlo solo a nivel ciencias y que sean los puntos que consideramos nada más los más relevantes y que nos permita darle la mayor fuerza posible a eso. Es decir, en lugar de exigir 27 cosas, pues exigir unas cuantas pocas a las que podamos darle todo el énfasis. Y en ese sentido, pues yo quiero presentar ahorita una propuesta muy breve que recoge algunas de las cosas que ya estaban y agrega una que creo que puede ser de interés para todos porque me parece que es realizable. Vale. ¿Te la puedo enviar, Cris, si la proyectas? Sí, sí, Carlos. Ahorita ya saqué la votación, entonces si me la mandas, la... Listo. Va. También creo que en el sentido de decir cuáles son las cosas que vamos a poner como indispensables para levantar el paro y cuáles son simplemente para mesas de negociación, el tener un pliego reducido, pues nos ayudará en esto. Entonces, bueno, ya lo está proyectando ahorita Cris. Desde luego esto es solo una propuesta, ¿no? Se los voy a leer. El primero es pago inmediato de las cantidades adeudadas por pagos no emitidos, prestaciones no incluidas y descuentos indebidos, sin importar el año en que haya sucedido y con la garantía de que ninguna de estas situaciones se volverá a presentar. Dos, modificación de los procesos administrativos para que sean eficientes, accesibles, con respuestas oportunas y razonadas y con la posibilidad de realizarlos virtualmente al máximo posible. Tres, este es el punto nuevo que es propuesta mía y que creo que es muy realizable porque no depende de la universidad, sino exclusivamente de la facultad, y es este, reconocimiento de la labor docente, pagando una hora de preparación por cada hora impartida frente al grupo, sin que estas horas sean contabilizadas para el máximo de horas que se puede impartir en la facultad. Que esto está inspirado en lo que pasa en matemáticas, ¿no? Matemáticas por cada tres horas frente al grupo se da una hora de apoyo, que le llaman, ¿no? Pago completo del semestre y sus prestaciones por un curso semestral. Las fechas de los contratos que elabore la facultad deberán garantizar que, sin importar la fecha formal del inicio del semestre o intersemestre, se paguen al menos doce quincenas y las prestaciones correspondientes completas. Esto porque, pues, de muchas respuestas que se han visto de la dirección general de personal y demás, nos dicen, ah, no, es que esto no te toca porque se inició el semestre, tu contrato empieza el dieciocho y la prestación se pagaba el quince, ¿no? O que ahora nos están pagando, nos iban a pagar originalmente nueve quincenas, luego siempre el semestre son once, pero el punto es que no podemos hacer el trabajo de un semestre completo y que se nos pague menos. Esa es la idea detrás. Luego, cumplimiento estricto del contrato colectivo del trabajo y la ley federal del trabajo, en particular, el artículo 330E de la ley federal del trabajo, que exige el pago por gastos de luz y telecomunicaciones en teletrabajo, y los artículos del contrato colectivo números cuarenta y cinco, el límite de descuentos por quincena, cuarenta y cuatro, límite de tiempo para la realización de pagos. Estas son cosas que, pues, tendrían que cumplirse, ¿no? O sea, están en la ley y en el contrato, simplemente es un énfasis en ello. Y por último, la apertura de concursos de oposición para definitividad del personal de asignatura. Entonces, esta es una propuesta justamente que presento con este afán de simplificar las negociaciones, simplificar lo que estamos pidiendo, y hacer, pues, propuestas que estén dentro del ámbito de la facultad y que no requieran que cambiemos toda la estructura universitaria. Si bien eso podemos, todas esas cosas que tienen que ver con nivel universitario, no quita que las podamos incluir en un pliego a nivel interfacultades. Entonces, pues, esta es la propuesta que les presento, pues, para que opinemos sobre ella. Gracias. Carlos, ¿tienes a la mano, bueno, no sabes si tienes esta pregunta que dice Pedro, como de cuáles son los que coinciden, o en cuáles puntos del pliego original están incluidos cada uno de estos, o en dónde se podría hacer tal vez la comparación? No sé, no lo tengo ahorita. Les puedo decir que el punto 2 y 3 de esta propuesta no son parte del pliego original. Perdón, el punto 3 y 4, reconocimiento y pago completo, no eran parte del pliego original. Y, pues, en realidad, como habíamos visto previamente en algún momento, siete propuestas del pliego petitorio original eran prácticamente el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Entonces, esas siete, pues, están englobadas en el penúltimo punto, ¿no? Cumplimiento estricto del contrato colectivo. Los otros, cómo se mapea de uno a otro, no lo tengo en este momento, pero, bueno, puedo buscarlo. Ok. Ok, entonces, podemos iniciar. No sé cuántas manos ya tienes arriba para participaciones, Carla. Ahorita tengo una, Balam. Ok, entonces, pues, si quieren dar las manos para las diez participaciones y podamos ahorita checar justamente los puntos en los que se coinciden o en los puntos que están incluidos, ¿no? Nada más, Doji, bueno, creo que ya todos vieron el resultado de, este, que la contestación o respuesta, como si quiera manejar con los alumnos, sería la suma de las propuestas de Paloma y de Antonio, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, tenemos a cuatro participantes. Pedro, ¿a qué te refieres? Ah, perdón. Este, sí, justo ese punto de cuáles son las propuestas mínimas es el punto, el punto que siguió, o sea, el punto tres de cuáles son las propuestas mínimas. Entonces, creo que ahorita se podría hacer una, una suma, porque como creo que, como dice Carlos, la modificación en los procesos, bueno, no, en el reconocimiento docente y el pago completo no estaban inicialmente. Sí, entonces, entonces, habría que checar eso. Ok. Iniciamos, Carla, con la primera, bueno. Ok, tengo seis anotados. Entonces, el primero sería Balam. Y, ah, me cambio el compartir pantalla, por si quieres. Ok, empezamos. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, buenas noches. Mi participación era, más que nada, en contra del punto tres, pero creo que embona muy bien con este nuevo pliego que se está viendo. Me parece que la manera de dividir las propuestas que vienen en el pliego debe ser muy sencilla. Hay dos tipos de propuesta. Una propuesta es aquella que la ONAM debe estar obligada a cumplirla por la ley. Es decir, aquí entran todo tipo de propuestas como el pago de sueldos atrasados, el teletrabajo, etcétera. Y las otras son su complemento, aquellas propuestas que no están obligadas a cumplir por la ley, pero que a nosotros nos gustaría cambiar. Entonces, me parece muy acertado este pliego, aunque habría que detallarlo un poquito más. Entonces, ya saben por la cuestión de que las autoridades, sabemos cómo trabajan, son mañosas. En cuanto vean alguna tangente donde pueden escapar, van a decir, eso no nos toca a nosotros, eso lo tienen que discutir con Pepito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué pedimos y cómo se pide. Sin embargo, las condiciones para levantar el paro, dado, por ejemplo, este pliego, es muy sencillo. Si las propuestas se dividen en obligatorias y su complemento, el paro se levanta sí o sí las propuestas obligatorias están cumplidas al 100%. Cuando los compañeros que no tienen su sueldo hayan recibido todo el sueldo que les deben, cuando se nos esté pagando lo que la ley indica por teletrabajo y todas las prestaciones que nos deben, etcétera, etcétera, el paro se puede levantar y tiene que haber, además, fechas para mesas de trabajo sobre todas las demás propuestas que no son obligatorias. Esas para mí serían las condiciones ideales y me gusta bastante este pliego nuevo, pero sí habría que detallarlo simplemente porque se pueden tener las mejores intenciones, pero sabemos cómo trabaja la autoridad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo se escribe y a quién va dirigido. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, seguimos con Sergio Alcalá. Ok, muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, pues, básicamente a mí yo creo que la propuesta de Carlos me parece bastante bien, habría que discutir algunas preguntas, pero sobre todo yo creo que hacer este mapeo del que hablaba entre los puntos originales del pliego, lo que le corresponde a la facultad y lo que le corresponde a la administración central. Sería básico, ¿no? Como reorganizar el pliego petitorio en esta nueva propuesta, ¿no? Agregar a esto que ya se tiene, te documento, decir, bueno, esto incluye los puntos de pliego petitorio tal, 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 que no ha cumplido la administración central por esto o que cumplió la facultad por esto, etcétera, ¿no? Yo creo que es bastante bien. Lo que sí creo que es importante discutir es las condiciones. Entonces, si esto es el pliego mínimo que hay que tener para si se cumple el pliego, ¿no? Básicamente hay que tener como muy claro, ¿no? Que si se va a esta lucha del paro indefinido, entonces se va por un pliego factible y si es como muy ambiguo, pues entonces es mejor pensarlo bien. Este, otra cuestión que quería comentar es que, bueno, este, que hay que pensar también, ¿no? Si este pago, si este pago se hace indefinido y eventualmente se entra a un nuevo semestre y vuelve a haber a sueldo del siguiente semestre, pues nunca, o bueno, problemas con los pagos del próximo semestre, pues nunca se va a acabar, ¿no? Habría que ver justamente cómo garantizar o cómo presionar a la facultad para que haga los pagos referentes este semestre, ¿no? Porque si no, se va a volver infinito. Y bueno, nada más sobre la pregunta, bueno, sobre la propuesta que tiene Carlos de apertura de concursos de oposición, yo creo que hay que irla con cuidado ahí. Básicamente, como entiendo yo los, a lo mejor estoy equivocado, los concursos de definitividad es por materia, ¿no? Lo cual implicaría que si alguien gana este año un concurso de definitividad y impide, y bueno, y sigue pidiendo cursos sobre ese, cada semestre, impide que nuevo personal, es decir, ayudantes que quieran hacer profesores, lo hagan, etcétera, o sea, puede llegar a ese punto. Yo creo que es mejor pugnar por una asignación clara en ciencias, una asignación clara, transparente, de por qué se asignan los cursos, y habría una discusión a, no sé si llamarle basificación o no, pero si una incorporación del personal de asignatura a personal de medio tiempo, tiempo completo, qué sé yo, que se puede dar porque hay muchísimo talento, ¿no? Entonces, este, habría esa discusión, que se transparente, es necesario pedir más presupuesto, pues, al gobierno federal, pues, que se haga, ¿no? Es eso. Gracias. Perfecto, gracias. Ahora, bueno, tengo a alguien que se llama Facultad de Ciencias, entonces, si se puede identificar al principio, por favor, para saber, bueno, sí, ¿quién está hablando? Sí, dice ahí, José Santos. Ah, es que yo no alcanzo a ver. Está bien. Bueno, ¿sí me toca? Sí. Bueno, desde hace rato señalaba yo que ya estamos abordando el punto tres, pero, bueno, la mesa no me hizo caso, pero ya casi son las ocho y yo creo que se ha revuelto todo. Ahora, esta asamblea no se hizo para modificar el pliego petitorio. Yo creo que ahí estamos cometiendo un error de procedimiento y una, pues, falta de respeto a todas las decisiones anteriores. Creo yo que tenemos un pliego petitorio de veintiséis puntos, si no mal recuerdo, donde se han señalado puntos urgentes y una serie de otros demás puntos. La autoridad ya dio respuesta. Entonces, nuestro análisis debería de ser, con base en esas respuestas de la autoridad, qué cosas nosotros podemos aceptar, qué cosas no podemos aceptar y qué cosas debemos seguir exigiendo para que se cumplan como condiciones mínimas del levantamiento del paro. Y, además, cuál sería nuestra perspectiva. Creo que, como está ahorita ya la reunión y a una hora de que se termine, creo que va a ser muy complicado, pero creo yo que sí llamaría la atención de que no, esta asamblea no se llamó para modificar el preobtitorio. Y el punto tres es cuál va a ser nuestra táctica respecto a lo que estamos pidiendo y cuáles son las respuestas de las autoridades para darle rumbo al movimiento. Eso sería una. Y la segunda cuestión, efectivamente coincido muy rápidamente en que el abrir los concursos de oposición tal y como están ahorita, con la legislación actual, con el EPA actual y con las APAUNAM como comparsas de la autoridad, no resultaría positivo para el movimiento que estamos desarrollando. Yo adelanto, aunque también ya estoy invadiendo el punto tres, que una cuestión que no debe de faltar en nuestras demandas es que se dé continuidad en el siguiente semestre a todas las horas que tenemos los profesores y ayudantes actualmente. Esto con la idea de que no se interrumpan pagos, etcétera, mientras resolvemos todo el problema de la basificación, la injerencia de los profesores de asignatura en los procesos de asignación, etcétera, 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 que pueden ser mesas de trabajo. Pero esa condición es fundamental, no sólo para que no se repitan los problemas anteriores de faltas de pago, sino también para evitar de antemano cualquier sanción a todos los que estén actualmente en el movimiento, bueno, los que estamos. Gracias. Gracias. Ok. Perfecto. Seguimos con Francisco Rivera. Sí, este, bueno, yo también voy en el sentido del compañero anterior, creo que no debemos, o sea, no sé, se llamó para la discusión de competitorio, sin embargo, creo que sí podemos abordar esta situación de cuáles son los puntos. Me parece que estamos en la discusión del punto tres, si no me equivoco, corríjame. Estábamos en el punto, bueno, Carlos hizo la propuesta de que se hiciera este análisis de esta modificación del pliego, pero creo que sí es como un punto que sería como mezcla entre el 3 y el 2.1, porque obviamente Carlos retoma algunos puntos del pliego que creo que son parte de las condiciones necesarias para levantar el paro, ¿no? Entonces podríamos decir que sí estamos entrando también a algunos puntos en el punto tres. Entonces, no sé, Carla, ¿cuántas participaciones tienes? O sea, Francisco, ¿qué número de participación sería con respecto al punto 2.1? Ahorita, él era el cuarto y ya tengo 10. Ok, de las 10 que están, chicos, no sé, si van a hablar directamente sobre los puntos que propuso Carlos o podríamos pasar esas participaciones al punto tres, porque creo que hay como mucha confusión en cuanto a esto. Las personas que están, que tienen la mano levantada. Que te contesten en el chat. Ok. Sí, por favor, digo, veo que está levantada la mano de Antonio, de José, de Marco, de Efra, de Carlos nuevamente y de Luz. De Luz. Ellos querían aclarar algún punto sobre esto o podríamos migrar al punto tres y abordar ya de lleno los puntos que van a ser necesarios para levantar el paro. Bueno, ¿puedo concluir mi participación? Sí, es sobre esto. Sí, Paco. Sí, bueno, entonces a mí me parece que es una cosa que, bueno, una buena propuesta, pero creo que necesitamos discutirla un poco más en ese sentido. Yo diría que lo dejemos para, además, me parece importante que se discuta en la general, ¿no? Si podemos reducir este pliego petitorio en el sentido de que la Inter va a abordar algunos de estos puntos que se están tomando, pero como bien lo decía por ahí Sergio, me parece, hay que hacer bien el cotejo con cuidado de si se están abordando todos los puntos o se están dejando algunos fuera, porque no me parece que sea oportuno reducir puntos del pliego petitorio. Pero bueno, creo que podemos hacer ese ejercicio, aunque yo diría que se deje para la Asamblea General. Bien, es todo. No sé qué te contestaron en el chat. ¿Siguen para esta o los dejamos para la siguiente? Pues creo que algunos sí dijeron que se podía migrar para el punto 3 y algunos otros no. Antonio dijo que quería agregar algo breve, entonces no sé si seguía Antonio después de Francisco. Sí, de hecho sigue él. Entonces les cedo la palabra. ¿Algún otro de los que están dijo que era para la misma? No. Ok, entonces solo lo esperamos a él. ¿Ya puedo hablar? Sí. Bueno, muy breve. Yo creo que es toda una discusión la que se abre sobre esto de afinar el pliego petitorio, modificarlo, darle forma. Yo creo que, bueno, yo no entendí que eso se fuera a discutir hoy, pero me parece una discusión súper importante. Entonces yo propongo que se programe una discusión sobre ese tema y que pasemos al punto 3. Y me apunto para el punto 3. Ok. Perfecto. Entonces cerramos el punto 2.1 y empezamos con el 3. Digo, no sé, estaba Efra. Efra, ¿ibas a participar? Marco, ya no dijeron nada de si querían abordar aquí o participan en el punto 3. ¿Pueden, por favor, decirnos? No sé, José Barca. ¿Participas en el punto 3 o quieres decir algo ahorita? Puedes escribirlo en el chat, porfa. Marco, lo mismo. Efra, lo mismo. Carlos, lo mismo. Y Luz Carrillo. Ok. A ver, entonces no sé quién seguía en tu lista, Carla. En mi lista seguía José Barca. José Barca, no sé. José Barca dice que pasamos al punto 3. Entonces, ¿después quién seguía? Perdón, este, Carlos sí dijo que él sí quería hablar. Por eso quería checarlo. Marco Antonio. Marco dijo que creo que sí quería decir algo. A ver, entonces, no sé. Ok, entonces, Marco, ¿estás de acuerdo que pasamos al punto 3? Y Carlos, ¿entonces? Por procedimiento creo que conviene que se hablen de los dos porque están relacionados. Ok, bueno, pero... ¿Basta decir algo, eso como muy puntual del punto que estamos abordando o participas en el punto 3? En el punto 3. Ok. Ok. Este, Luz Carrillo, ¿participas para el punto 3 o ahorita? Ok, entonces ya nada más es la participación de Carlos y no mal recuerdo. Efraín dijo que para el siguiente, ¿entonces? Sí. Sí. Ok. Perfecto, entonces, Carlos. Bueno, lo único que quiero decir es que no es mi intención que lo votemos en este momento. O sea, yo he visto que en varios momentos hay gente que manifiesta su preocupación por el piego. A mí mismo hay algunas cosas que no me gustan de la original, aunque desde luego, siendo lo que votó la Asamblea, pues lo he defendido en su momento. Simplemente creo que, pues si es algo que nos ha causado inquietud, pues tenemos que empezar a pensar y a hacer propuestas sobre qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. De hecho, la Asamblea pasada, pues se hizo una votación para hablar sobre los puntos del pliego preditorio. Entonces, pues si bien no es necesario que decidamos en este momento, creo que fue un buen lugar para presentar ideas. Y eso simplemente creo que puede simplificarnos muchas cosas y sobre todo creo que es importante que, o sea, yo hice esto teniendo en mente que siempre tenemos que medir cuál es la fuerza que tenemos y ver justamente qué es lo que podemos lograr con esa fuerza. Es decir, todos queremos, quisieramos cambiar un montón de cosas en la universidad, pero siempre hay que preguntarnos, pues, si este es el, si tenemos toda la fuerza necesaria en este momento. Ok. Ok, entonces pasamos a, digo, igual y ahorita que podamos definir alguna fecha para analizar esta propuesta y ya nada, empezaríamos con el punto 3 y respetaríamos el orden que tenías, Carla, de los que se pasaron y ya se agregarían los que saltan. Ok. Entonces estamos en el punto 3, iba José Abarca. Voy a, ¿puedes pasar al siguiente participante, por favor? Podría pasar al siguiente. Y al siguiente, por favor. Ok. A ver, entonces. Marco, ¿estás listo? Sí. Este, o sea, justo se relaciona con la discusión anterior porque tiene que ver con lo que en mi opinión ha sido falta. De discusión. Ya lo he comentado varias veces, desde que se votó el pliego, los puntos se votaron sin discusión y eso me parece evidente que es lo que ha generado todo el enredo. Este, en la votación anterior se mostró que un conjunto grande de compañeros están en la idea de que el paro se mantenga en tanto se resuelva lo de los pagos y el resto de los puntos se tengan fechas, acordadas fechas y procedimientos con las autoridades para que se pueda estar discutiendo. A mí me parece claro que hay muchas cosas que se conectan en un proceso de discusión con cuidado. Por ejemplo, lo de las definitividades. Hay concursos de oposición, si concursan, por ejemplo, profesores que llevan muchos años dando la materia y se la dan a uno, el problema es que el que pierde puede incluso perder o se le pueden hasta quitar la materia. O sea, tenemos que tener cuidado con esos procedimientos. Ya se ha dicho varias veces que un problema que tenemos es toda la falta de representatividad, los profesores de asignatura y ayudantes en todas las instancias de decisión. Sí, pero eso es, o sea, ¿quién va a decidir esto, Carlos? Eso es justamente parte del problema y como no hay representación, entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Y por eso es un proceso que se tiene que tener cuidado. Eso era solo un ejemplo. Este, entonces, una vez que, me parece importante que dado un conjunto grande de compañeros considera que el paro se debe de mantener en tanto no se resuelva lo de los pagos, este, es necesario que las autoridades informen con claridad a cuántos compañeros les falta todavía de, a cuántos les deben todavía de los semestres anteriores, considerando los compañeros que metieron la solicitud de aclaración para, por lo menos, tener eso de referencia. Este, una vez que se aclare eso, esta discusión va a volver a salir. Inevitablemente. Este, y conforme vaya pasando el tiempo y conforme se vaya resolviendo lo de la falta de pagos, los adeudas y todo este asunto, obviamente, el apoyo que tiene el paro se va a ir moviendo y tenemos que ser cuidadosos en que no se genere un problema complicado. No, no puedo entrar en detalle porque me quedan 30 segundos. Este, entonces, por ejemplo, lo de la representatividad, tenemos que tener cuidado en que no se reproduzcan las cosas que de por sí pasan en los órganos actuales, donde se votan consejeros que van y deciden lo que quieran sin importar la opinión y el sentir de sus representados. Ya no puedo hablar más, ya se me acabó el tiempo. Ya. Ok, gracias. Ok, entonces sigue Efraín. Hola, ¿si me escuchan? Ah, sí. Ok, bueno, quería, comienzo, quería decir que respecto de la propuesta de Carlos de un nuevo pliego, yo más bien diría que si hay algún punto que crean que se pudiera agregar al otro, agregarlo, y ya después discutir del otro cuáles de esos puntos se ven bien como para que sean indispensables para luchar, para que cambien las condiciones laborales de los profesores de asignatura. Otra cosa que quiero yo decir para lograr los puntos, varios de ellos, es que, compañeros, tenemos que emprender una campaña para que a la gente le quede claro que el proceder de las autoridades es ilegal, es decir, no respetan la ley, es decir, pues están cometiendo un delito en el acontecer diario. ¿Por qué? Porque el patrón debe de pagar en tiempo y forma y a nosotros nos hacen esperar meses y luego cuando nos pagan al final, nos pagan incompleto. También creo que deberíamos de presionar para que quien decide que esos pagos sean incompletos, que en mi opinión esa responsabilidad recae en el director de la Dirección General de Personal, que por cierto lleva muchos años en ese puesto y a lo mejor es responsable en gran medida de la situación de precariedad que tenemos. Entonces deberíamos de exigir que se investigue qué ha pasado con el dinero que no le han pagado a muchos profesores durante muchos años, porque este problema no es nuevo. Pero sí creo que está haciendo falta llamar a la atención de la gente que la UNAM está en la ilegalidad y no respeta los derechos laborales de sus trabajadores, porque es muy fácil agarrar y decir ahora sí ya les vamos a pagar y ya que se olvide todo, pero pues ellos mismos no han respetado la ley, han estado incurriendo en un delito, eso es lo que hay que remarcar para que juntos exijamos que cambien estas situaciones en las que estamos. No hemos, en mi opinión, hecho énfasis en esto de que están violando la ley y no se trata de que ahora sí ya les pago y ya, parte de la garantía de que no lo vuelvan a hacer es exhibir pues este manejo de estas mafias que llevan ahí años y años en esos puestos y son los que tienen las reuniones con la APAUNAM y con rectoría, entonces hay que hacer eso. Y en los 20 segundos que quedan compañeros, mañana hay una movilización a la mañanera y tenemos que invitar a los estudiantes, además de darles las gracias, si quieren que esto acabe pronto, pues hay que movilizarnos porque hace falta la movilización, a muchos profesores hay que verlos también allá en las movilizaciones, nos vemos mañana y vamos a echarle ganas. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, después, José Abarca, ¿ahora sí ya estás lista? Nada más quería hacer una observación, ahorita que estaba viendo que varias preguntas están, digo, varias personas están preguntando sobre si se tienen números concretos o números confiables sobre cuántos todavía hay y cuántos problemas todavía existen. Justo en el punto número cuatro, es un cuestionario para que lo podamos estructurar aquí para poder precisamente verificar las cifras, porque obviamente a mí tampoco me queda, bueno, yo tampoco confío en las cifras que nos están manejando ni en el micrositio ni en las reuniones que hemos tenido, entonces por eso uno de los puntos del orden es estructurar este cuestionario para poder confrontar las cifras. Sí, compañeros, ¿me escuchan? Sí. Bueno, miren, compañeros, yo creo que las propuestas que está haciendo el compañero Carlos, yo creo que nadie está en contra de ellas, yo creo que todos estamos a favor de ellas. Yo creo que en todo caso lo que tenemos que hacer es discutir, bueno, cuándo vamos a integrarlas o en qué momento las vamos a integrar, yo creo que todas las propuestas que sean en beneficio de todos nosotros son importantes, sin embargo yo creo que no todas las vamos a poder lograr en esta participación que estamos teniendo ahorita, ahorita lo que nos surge es que todos los profesores nos paguen, a que todos los profesores les den íntegro su salario, ¿y cómo vamos a lograr eso? Pues pidiéndole a la autoridad que haga pública la lista de los profesores que ya tienen resueltos todos sus pagos, o sea, si estamos en los horarios de manera pública en los horarios de la facultad, ¿por qué no pueden hacer una lista pública a la autoridad diciendo, a este ya se le resolvió, a este no se le resolvió? Yo creo que bien lo puede hacer y eso no va a dañar la intimidad de nadie, yo creo que es ilusorio pensar que no nos quieren dar la lista porque están cuidando nuestra integridad pública, yo creo que eso es un mal argumento que no debería de ser. Por otra parte, yo creo que muchas de las cosas que se están discutiendo tienen que ver precisamente con situaciones que se han venido arrastrando de hace muchos años desde la situación que tienen los profesores de asignatura, es decir, con decir que yo conozco profesores de asignatura de CSH, de prepas, de facultades que tienen miedo de participar porque piensan que no les van a dar sus cursos en los próximos semestres. Entonces el problema es que la gente no quiere participar, la gente no quiere protestar, la gente no quiere reivindicar sus derechos precisamente por eso, porque el control de toda la designación de cursos, como decían algunos compañeros, pues no tienen la autoridad y ningún profesor participa. Hace mucho tiempo existían en los CSH comisiones dictaminadoras en donde estaban las autoridades, en donde estaban los profesores que ya habían sido, ya habían tenido su definitividad y estaban profesores incluso que estaban tratando de concursar. Yo creo que eso son cosas que se han perdido, pero sí ha sucedido en otras escuelas. Desgraciadamente, como decía José Santos, el Estatuto del Personal Académico y los sindicatos que también hay que denunciar que son comparsas de la autoridad, que es el APAUNAM y el ESPUNAM, han venido también retardando la movilización de los compañeros profesores de asignatura. No sé cuánto tiempo me quede. Sin embargo, yo creo que tenemos que seguir con el dedo en el renglón en el sentido de que tenemos que seguir participando hasta que se cumpla todo esto, hasta que se cumplan, ya sea en un año, dos años, todas situaciones del pliego petitorio. Y para eso tenemos que estar organizados, compañeros. Gracias. Ok. Muchísimas gracias. Ok. Tengo a Luz Carrillo ahora. Le voy a dar la palabra. Chicos, recuerden que el punto número tres es cuáles son las condiciones necesarias. Entonces, hagamos nuestra participación con respecto a eso. Vale. No sé si podrán poner el reloj para tomar los minutos que me quedan, los minutos que me tocan. Voy. Vale. Gracias. Bueno, yo creo que para todos es claro que sin una información precisa sobre los pagos no podemos tomar decisiones. A mí me parece que una condición necesaria para levantar el paro es que se haya pagado completo a todos y cada uno. Es por eso que yo propongo que esta, que esta asamblea exija a las autoridades que lancen una encuesta sobre si ya se resolvió satisfactoriamente el pago, pero con la participación de una comisión que salga de aquí. De manera que con esa información nosotros ya tendremos, ya sabremos si se ya, ya se compró, ya se pagó a tiempo y completo. Después, hacer una campaña de información sobre las condiciones de trabajo de les ayudantes y profesores. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con un compañero que me antecedió. ¿Para qué tenemos fuerzas? O sea, yo creo que las fuerzas que tenemos ahorita no dan para que se cumplan todos los pliegos petitorios, todos los puntos del pliego. Por ejemplo, los procesos de basificación y continuidad podrían ser largos porque incluso nos pueden llevar a discusiones como si se cancelan todos los estímulos y se hace un aumento de salario general. Y me parece que también podríamos buscar mesas de trabajo con las autoridades, con compromisos firmados, con fechas propuestas por nosotros. En concreto, yo pido que de esta asamblea saquemos esa exigencia de las autoridades para que con base en tener esa información, podamos tomar decisiones si ya se puede levantar el paro con pagos completos a todos los que faltaban, a todos y cada uno, y seguir con esta campaña de información. Me parece que lo de las mesas de trabajo puede salir también de una presión continua y constante a partir de campañas de difusión. Gracias. Ciencias. Ok, muy bien. El siguiente que tengo en la lista es Juan F. Ciencias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, creo que estoy de acuerdo que, bueno, respecto a las condiciones necesarias para levantar este paro, creo que estoy de acuerdo con lo que ya se ha comentado de que se requiere el pago a la totalidad de todas las personas afectadas. Pero creo que otra propuesta indispensable es que las autoridades nos dejen claro cuáles son los mecanismos que se van a implementar para que esta situación no vuelva a ocurrir. Yo creo que este punto es fundamental porque si no vamos a vivir un círculo vicioso y ahorita que estamos aprovechando esta situación, aprovechando que tenemos mucha gente apoyando, deberíamos exigir esto porque si no sería, al final de cuentas, una tomada de pelo porque estoy de acuerdo que se debe pagar a todos, pero si no nos explican cuáles son las medidas para prevenir esta situación a futuro, pues esta situación se va a repetir una y otra vez. Eso es todo lo que quería comentar. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en la lista tengo ahora a Francisco Rivera. Sí, gracias compañera. Pues igual me sumo a esto de que los pagos tienen que ser al 100, de que las autoridades tienen que mandar una encuesta que a lo mejor esté una encuesta que nosotros elaboremos para saber cómo están los números. Tenemos que exigirles capaz de eso. Bueno, tenemos que exigirles también que hayan garantías de que no vuelva a ocurrir esto en ningún momento. Eso también creo que es un punto importante para que quede como condición para levantar. Y bueno, retomando lo que decía el compañero Santos, también la continuidad, que se exija la continuidad en los siguientes cursos. Y bueno, yo más bien los invito también a que se sumen a las demandas que se están generando. Los compañeros, por ejemplo, del posgrado de Derecho, hicieron una oferta de poder asesorarlos legalmente. Y bueno, por ahí hay otras demandas que se están queriendo hacer. Entonces yo los invito a que se sumen a estas demandas, que tomemos acciones legales para transparentar estas cosas, como ya mencionó anteriormente. Gracias. Gracias. A ver, entonces ahora tengo a Antonio González. ¿Sí? Bueno, no sé si pudiera compartir mi pantalla, por favor. Ah, espera. ¿Se puede? ¿Se puede? Ya le di oportunidad para que pueda compartir, entonces ya nada más tú checas el tiempo pues por afuera, porque si no, no va a poder. Va. Y para que me den mis tres minutos completos, espero no tener que utilizarlos. Bueno, no sé si se ve ahorita. Todavía no se ve, Antonio. A ver, un momento, por favor. A ver. ¿Ya? Ya, ya se ve. Bueno, yo quisiera centrarme en la cuestión de lo que dio origen a todo este movimiento y que debe ser el punto central para el levantamiento del paro, que es el problema de los pagos. Los compañeros del Fondo Solidario hicieron una encuesta cuyos resultados se ven aquí y lo que yo quisiera es agruparlos para que nos demos cuenta de todo el mundo de problemas que hay, que no resulte un revoltijo incomprensible, sino que yo propondría agruparlos de la siguiente forma. Primero, uno, la falta de pago, total o parcial, de acuerdo con la encuesta del Fondo Solidario, son 140. A quienes no se les ha pagado prestaciones total o parcialmente, están en uno de los incisos, que es de otros, y bueno, son menos de 49, pero cuando muchos serían 49, quienes tienen a sueldos y descuentos injustificados, 59, y otros que también están agrupados en lo que yo le puse, el punto 4, que se ve aquí, son también menos de 49. Por un lado, tenemos esta información, y por otro lado, la dirección nos dice que hay 59 resueltos y que los demás están en proceso de aclaración, pero no nos dice que es 59, de qué se trata. Me parece que las cifras que dan no se entiende absolutamente nada. Yo lo leo, lo releo y trato de entender de qué se trata y nos dicen 326 cheques emitidos. ¿Cheques de qué? ¿A qué se refiere? ¿Es un cheque por persona? ¿Varios cheques una persona? Eso no nos dice nada, son números que carecen de sentido. 131 aclaraciones reflejadas en las quincenas 5 y 6. Otra vez, personas, no queremos trámite, sino personas. 36 aclaraciones reflejadas en la quincena 7. Lo demás en trámite. Dice que de pagos incompletos se han atendido 55 y 148 están en revisión en la facultad. Si ustedes entienden eso, a ver si alguien me puede explicar por qué yo no. Entonces, lo que yo diría es que hay que hacerle preguntas a la dirección y que nos llenen un cuadrito que ahorita quiero mostrar. Que no queremos saber cuántos cheques, sino cuántas personas ya les resolvieron. Y no que nos digan si ellos creen que ya les resolvieron, sino que los afectados nos digan si ya les resolvieron de veras. Eso ya se ha mencionado. Pero antes quisiera insistir en ese asunto. Yo diría que nos rellenaran un cuadro como el que ven aquí. Los demandados y los resueltos. Pagos atrasados, total o parcial. ¿Cuántas demandas había? ¿Cuántas están resueltas? Pero insisto, no lo que diga la autoridad, sino lo que digan los afectados. ¿Ya te resolvieron? ¿Sí o no? Las prestaciones omitidas, ¿cuántas demandan? ¿Quieres solicitar más tiempo? Sí, por favor. Voy a ser breve. Voten si quieren o no. Quedamos que 20 segundos para la votación. ¿Ya votaron en el chat? Ok. Ok, la mayoría dice que sí sigas. Entonces, ¿quedamos que era un minuto extra? ¿Ya puedo continuar? Un minuto, sí. Ok, entonces tienes un minuto. Sí. Que nos llenen en este cuadrito. Los demandados y los resueltos. Pagos atrasados, prestaciones omitidas, asueltos y descuentos y otros problemas. Y también algo que ya se mencionó. Quiero insistir porque se me hace muy importante. Es una lista completa que traiga nombre, qué fue lo que demandó, en qué estado se encuentra. Porque dicen, ya lo envió la facultad, lo está revisando la facultad para enviárselo a personal. Eso suena otro mes, otros dos meses, una cosa horrible. Que nos digan exactamente en qué estado está y qué tan lejos está de la solución de esa demanda. Y también, por supuesto, si lo que dicen ellos que ya se resolvió, hay acuerdo con el demandante. Eso es lo que quería decir nada más. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. La siguiente en mi lista era ciencias Lidia, pero ya bajo la mano. Entonces, vamos con Cristina. Gracias. Bueno, igual que a luz, traté de poner aquí mis propuestas. Justo, como les decía, uno de los puntos a tratar es elaboración del cuestionario, porque creo que nosotros tenemos que elaborar ese cuestionario para verificar los números, porque ya se los había mencionado. Yo traté de hacer dos balances y los tuve que votar en la Asamblea General para ver si se podían enviar, porque la dirección me había dicho que las preguntas estaban muy maneadas para hacerlos quedar mal. Entonces, estoy de acuerdo en que se le diga que ella mande el cuestionario, pero que seamos nosotros quien, ¿cómo se llama? A quien nosotros veamos qué preguntas son las que van a estar en ese cuestionario. Después, en cuanto a las propuestas para levantar el paro, que sea obviamente el pago total o parcial, es decir, lo que falte o los pagos totales. Eso no está en juego. Creo que ya no existan errores en quincenas nuevas. Creo que eso nos va a dar una buena medida de cuánto tiempo puede tardarse esto, porque como les mencionaba, en la quincena 6 todavía hubieron errores de personas, bueno, hubieron errores nuevos, personas que no tenían problemas empezaron a surgir y eso mínimo les va a llevar dos quincenas en lo que mete en su aclaración y en lo que procede y todo esto, ¿no? Después, sí, solicitar mecanismos para evitar esto y que sean mecanismos concretos, como ya se decía ahorita, ya sea una lista, ya sea un, no sé, o sea, literal, que tú puedas meter tu número de folio y que se pueda decir, en este proceso va, ¿no? Creo que es una plataforma que muchas personas o muchas empresas tienen, va en tal, ¿no? Tu paquetería está en tal lugar. Entonces, en este caso, tu aclaración está en tal punto. Y, obviamente, continuar con las encuestas. Creo que eso es vital para poder tener, cotejar la información que ellos mencionan, porque como acaba de decir ahorita el compañero Antonio, o sea, ellos pueden manejar los números que quieran. Ya vimos que hasta rectoría maneja los números que quiere. Ya le pagué al 98%, pero eso para nosotros no es en realidad nada, nada concreto. Entonces, creo que sí se debe de hacer, perdón, ya no puse en mis puntos esta otra cuestión de informar, como decía Luz, o sea, seguir informando, seguir promoviendo las participaciones en estas asambleas. Ahorita somos 119, la primera asamblea tuvo más de 300. Entonces, creo que sí es necesario que se siga invitando a las personas a participar, porque si no, después dicen como de la minoría, decide, pero pues si tampoco quieren participar, no se les puede obligar. Gracias. Ok, perfecto. Seguimos con Sergio Alcalá. Ah, bueno, lo mío nada más era una moción de procedimiento, que es justo ahorita que ya se, yo creo que esta sesión, ¿no?, de participaciones fue bastante buena, y yo lo que quiero pedir a la mesa es que tome como el consenso, las propuestas que hay en consenso, para que se vaya elaborando, no sé, un documento o algo así, ¿no? O sea, está la propuesta, o sea, de lo que yo he podido apuntar es la propuesta de Carlos, que es de reducir el pliego, hay cierto consenso en eso, de lo que dijo Toño, ¿no?, de pedir a la administración, de la facultad, aclarar la información y contratarla contra el Fondo Solidario, contra la gente que está, y yo en esa tabla muy puntual que puse, creo que también hay suficiente consenso por lo que he estado viendo en el chat, ¿no? Este, algo que sí es importante es también aclarar qué es de la DGP y qué no, este, la propuesta de Paco de, bueno, de si se va a reducir o no este pliego petitorio, revisar bien, ¿no?, de que haya, ¿no?, este, una correspondencia, este, lo que dijo Efraín, ¿no?, de auditar a la DGP, ¿no?, parece que es como el cuello, ¿no?, el nudo de todo esto durante años, y efectivamente señalar, yo no lo había visto así, que es un delito que el patrón no pague a tiempo, ¿no?, y finalmente la, 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 la propuesta de luz, que es muy concreta, ¿no?, ya no son como, pues, peticiones o deseos así como fue, pues, es un plan de acción bastante concreto, que incluso coincide con algunas cosas que señaló Cristina, ¿no?, entonces simplemente, pues, llamar a la mesa, que ahorita que hay bastante consenso en algunas cosas, las anote y podamos, no sé, finalizando esta ronda, tener una votación, etcétera, y poder ser más eficientes, digo, yo creo que varios estamos bastante en consenso, ¿vale?, eso es todo, gracias. Ok, gracias. Carlos, ¿hay una participación? ¿Para que hagamos? Ajá, ¿falta una participación? Sí. Ok. Ya es la última que tengo, este, registrada, y con esto concluimos el bloque. Muy bien. Ah, ¿está Fernando? Hola, este, ¿qué tal? Sí, me escucho, perdón. Sí. Ah, muy bien, este, ah, lo que yo quería comentar es, bueno, este, que comparto lo que han dicho varios, o sea, en cuanto a las condiciones mínimas, ¿no?, de finalización del paro, que es, este, pues, lo que todos han dicho, ¿no?, que se pague a los que se les debe, a los que no se les ha pagado y, este, y a los que se les ha pagado incompleto. Nada más, bueno, también repetir, ¿no?, lo que se ha dicho varias veces, que es las, las condiciones de no repetición, ¿no?, y lo que quería comentar es que me parece importante que, este, que quede bien claro, ¿no?, que, a qué se compromete cada instancia, porque, pues, es algo que hemos ido aprendiendo en este proceso, que hay muchas instancias involucradas con, con esta problemática, entonces, creo que cada una debe de responder, ¿no?, por lo que le corresponde. Al respecto, quería comentar que, este, la respuesta que, que se envió por correo del pliego petitorio el viernes antes de vacaciones, me llamó la atención que, por ejemplo, no está firmada por el director de la DGP, eso me, no, no sé por qué, pero me llama la atención, este, y, pues, que, que se dejaron ver varias cosas, ¿no?, en la respuesta. No sé si ya la revisaron con cuidado, pero me llamaron la atención varias cosas que quería comentar. Una es que, este, que, por ejemplo, se pedía respetar esto, ¿no?, de que no se pueda quitar, este, más de cierta cantidad, ¿no?, al salario, y hay una respuesta súper rara, ¿no? Dice, la Dirección General de Personal no hará en ningún caso descuentos mayores al 30% del monto del pago quincenal. Los pagos únicos son adicionales a los pagos quincenales y están pensados precisamente para realizar ajustes en las percepciones, por eso no se consideran un pago quincenal. Entonces, este, estaba súper raro, ¿no? O sea, ahí, como que no es un pago, ¿no? O sea, como que de ahí sí puedes quitar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí, ahí como que se está viendo un poco la línea que quizá quieran seguir, ¿no? Y es algo en lo que hay que tener atención. Se pide que la oficina virtual se pueda usar por todos los trabajadores independientemente de si se esté activo o fueron dados de baja, que es uno de los problemas que ha habido, Que la gente no puede corroborar su situación porque no está dado de alta o lo dieron de baja y no hay ninguna respuesta al respecto, ¿no? O sea, para ellos es súper fácil, ¿no? Que ese sistema funcione para la gente que ya está registrada, pero este, o sea, es incomprensible que te metan y te saquen y te metan y que no respondan al respecto. Entonces nada más quería comentar eso que es importante que cada instancia se comprometa, incluso en la facultad, ¿no? Los consejos departamentales también se deberían de comprometer a enviar la información a tiempo, ¿no? Porque eso es una parte del problema, la tardanza. Incluso los profesores, ¿no? Muchas veces dan de alta tarde a sus ayudantes, ¿no? Y ahí también hay una negligencia y los mismos ayudantes se deberían de comprometer, todos, ¿no? Debemos de comprometernos a entregar nuestra información a tiempo. Y ya, es lo que quería comentar. Ok, perfecto. Bueno, pues terminamos con este bloque de personas. Hay otra persona en espera, pero no sé si consideran que está suficientemente discutido el asunto o que procede. este, pues, yo creo que ya podríamos ahorita empezar a, ¿cómo se llamó? A estructurar el punto cuatro, si no, si no mal resumo, era ya justo el, este, este punto de hacer el cuestionario, yo creo que ya podríamos recabar las propuestas, digo, no creo que se pueda votar aquí ahorita, o sea, el cuestionario, armar el cuestionario para que se cotejen los números del comunicado, entonces, creo que se pueden armar ya los dos cuestionarios, ¿no? Tanto las condiciones necesarias, suficiente, y el cuestionario que se solicite enviar para que se puedan cotejar los números, ¿no? No sé si, si estén de acuerdo. Ok. Puedo, si quieren mandar una, una, este, votación, si están de acuerdo en que se, se haga, y no sé si Pedro iba a decir algo sobre este punto, digo, sería la participación que se agregó al final. Ok. Entonces, ¿le doy la palabra en lo que está la votación? Ajá, sí, digo, nada más en lo que la... ¿Pedro? A ver. ¿Sí querías participar o se prendió solito? No se te escucha compañero Pedro. Sí, no, no te estamos oyendo. pues la otra opción sería que escribieras las cosas y alguien te lea. si no puede, o sea, si estás teniendo problemas con el micrófono. Esa sería mi solución. Si vuelvas a entrar. Ok, entré con los dispositivos. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ya, ya. Sí. Ah, perfecto. Una disculpa. Pues tenía dos propuestas, una ya la había escrito en el chat, que es respecto a los casos de profesores o ayudantes que fuimos dados de baja este semestre a pesar de que seguimos dando clases. Entonces, lo pongo a consideración de la asamblea si vamos a considerar esos casos como urgentes o como prioritarios para levantar el paro. Ese es uno. Y el otro, a mí me parecería importante que la dirección o las autoridades pongan como un medio oficial a través del cual tenemos que establecer las quejas o levantar las quejas de los pagos incompletos y demás. Digo, porque tenemos varias opciones, ¿no? Podemos levantar la queja por la oficina virtual, escribirle correo a Dulce María, el correo de coronavirus. Entonces, yo creo que sería mejor o sería conveniente que la dirección nos diga tienen que escribir a este correo o solamente vamos a atender o darle prioridad a las quejas que se den por este medio. Esas eran mis dos propuestas. Ok, perfecto. Gracias. Saqué una lista, chicos, nada más para que sepamos cuál cuestionario es el que vamos a redactar o si vamos a redactar los dos y darle obviamente velocidad a esto. Uno es el cuestionario para que pongamos ahí los puntos, las condiciones para el paro y el otro es el cuestionario para acotejar los números. Pedro, yo creo que sí es importante que esté ese punto dentro de lo del paro porque posiblemente sería un problema, ¿no? Te dieron de baja, no te van a hacer firmar contrato, pues vas a tener pagos malos en este semestre, ¿no? Entonces creo que sí. Y creo que eso de que se vea que sea como un solo lugar en donde solicites las aclaraciones hasta puede ayudar a que se haga un reporte diario, ¿no? Hoy entraron cinco, hoy entraron diez, hoy entraron alguna cuestión así, no sus números que vienen manejando desde el 5 de marzo con más de un mes y todavía ni siquiera se pueden resolver, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, entonces quedamos con la encuesta, ¿verdad? Suéreme tantito porque quiero quitarle a Antonio el anfitrión. Listo, Antonio. Perdón, ¿qué fue? Sí, el formulario donde uno se registra en la facultad para solicitar aclaraciones está en el... Creo que no está agregado ahí en el micrositio. Cuando escribes a coronavirus te mandan con el link del cuestionario este, Fer. Bien, voy a cerrar esto en dos. Bueno, tenemos el 55% de votaciones, llevamos dos minutos, ¿quieren que se deje más o empezamos a trabajar los cuestionarios? Tenemos 56%, un minuto más, ok, un minuto más y empezamos a trabajar. Sí, ok, bueno, creo que en cuanto a la... el primero que sería levantar el paro. y el paro creo que estamos de acuerdo en que se tiene que hacer el pago total y completo a todos los profesores y ayuntes. Había recabado... Bien, finalizo la votación obviamente se quiere estructurar los dos cuestionarios. Empezamos por levantar el paro, ¿les parece bien? Entonces, sí, pago total y completo. Dos, esta cuestión de que se pueda hacer el cuestionario creo que es un punto que también se está de acuerdo para tener números concretos. Cuestionario para acotejar. El tres sería mecanismos para que no vuelva a ocurrir. Mecanismos para que no... Ah, bueno, sí, el cuestionario para acotejar elaborado por la comisión. Elaborado en la asamblea docente, ¿no? No tanto por la comisión, sino por la... Ay, perdón, por la asamblea. Elaborado por la asamblea. Mecanismos para que no sucedan o garantías de no repetición. Entonces, garantías y no lo ven incluido como en mecanismos para que no vuelva a suceder. Eso sería como mecanismos para garantizar que no se... que no haya repetición, Mecanismos para garantizar la no repetición, la no repetición del problema. Garantizar la continuidad de horas el siguiente semestre para las personas que así lo soliciten o como... Perdón, mecanismos... Sí, compromiso, Pedro, ¿te refieres a compromiso de que no vuelva a suceder? O compromiso... Digo, porque otro punto había sido que el resto de los puntos del pliego se tengan fechas. a ver, esperen, esperen, es que ya van a ser explícitos los mecanismos que garantizan que el problema no se vuelva a repetir. Ok. Es que sí me gustaría que, bueno, no sé, a reserva de lo que los demás digan, Luz, que sea una encuesta que ya sea votada aquí para que se pueda estructurar el cuestionario y se pueda enviar a este... ¿cómo se llama? Y se puede enviar a la dirección y ella la reparta. Ok, ok, perfecto. Entonces, sí, justo ahorita nada más era como lo que podemos hacer es ahorita recabar los puntos que queremos, votarlos aquí y ya que se estructura el cuestionario y se termine de afinar, no sé, en la general. Ok. No sé, estoy retomando un poco lo que está diciendo perdón, este, Luz, ¿sí te parece que se aprueba aquí en lo general? Ok, a ver, voy a la votación. Bueno, más que nada porque aquí habíamos dicho que se estructurara el cuestionario, entonces es no sé, no sé, no sé, no sé, Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes levantar la mano, Luz? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes levantar la mano, Luz? ¿Puedes levantar la mano, Luz? ¿Puedes levantar la mano, Luz? Y luego ya que una comisión los afine bien, es solamente para la encuesta que haríamos con la dirección. O sea, no juntar con la otra discusión, pues, que creo que no se agota aquí. Ok. Sergio también quería decir algo. No, no, no. Nada más era justamente que lo que estoy poniendo en el chat es para que no se pasen algunas propuestas. Bueno, son algunas ideas que causarán consenso. Por ejemplo, por ejemplo, este último punto que discutió Luz tiene que ver con el punto que decía Toño y ella misma, ¿no? No, nada más para que no se pierda por ahí. No, nada más para que no se pierda por ahí. ¿Puedes estructurar las condiciones necesarias? Digo, para que sepamos, tengamos un número más real de los casos. No sé. Ok. Entonces nos enfocamos en, en este, ¿cómo? Las tablas que, ok, sí, sí, sí. Justo. Creo que con la tabla que propone Antonio podemos estructurar ciertas preguntas o justamente que ya así, así se vean reflejados los resultados, ¿no? Pero pues obviamente las preguntas del cuestionario están enfocadas a llenar esa, esa tabla, ¿no? Entonces. Ajá, podemos retomar algunos puntos. Entonces les parece que me vayan escribiendo las preguntas que quieren para que las pueda pasar a una, a una votación y veamos cuáles se quedan y cuáles no. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, este. ¿Te funcionan por aquí por el chat o las necesitas en algún otro? No, es que, digo, si están en el grupo de Telegram estaría mejor porque aquí no se pueden jalar las preguntas, o sea, no se puede tomar el texto de aquí y pasarlo directamente. Entonces, si podrían pasarlo al, al chat, bueno, al, perdón, al grupo de Telegram estaría perfecto. Carlos, ¿nos puedes apoyar con el link de, de asamblea, por favor? Sí, 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 Pedro, este, el, el cuestionario, no sé si me deje proyectarlo, no, no voy a armar ahorita como tal un cuestionario, sino nada más como las preguntas que van a venir, porque están diciendo que una comisión los afine, ¿no? Ok. No sé, exacto, ahorita nada más van a ser como los puntos generales. Bueno, sí, ahorita veo, ahorita pongo el, el de Zoom. Ajá. Listo, ahí está el chat, bueno, perdón, el grupo de Telegram para que ahí puedan ir anotando las preguntas. Ok. Gracias. 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 Ya se ve aquí agregar la votación. Bueno, ya se ve la pantalla donde está agregar la votación. Sí. Ah, es que... Por ejemplo, una es, ¿se resolvió de manera satisfactoria y total tu problema de pagos? Pero luego si tienes uno nuevo, también es un lío, ¿no? Porque te pueden marcar como resuelto, pero si reinciden en las cosas más. Pues, podríamos manejar una pregunta como, ¿has tenido que solicitar aclaraciones más de una vez? O, no sé, marca el número de aclaraciones que has tenido que meter, no sé, dos, tres, cuatro, no sé, alguna cuestión así, ¿no? Creo que podría también... Sí, lo que propone Fer es todas tus aclaraciones. A ver, deja ver. Ah, ok, todas tus aclaraciones. A ver, entonces, ¿se resolvieron de manera satisfactoria y total todas tus aclaraciones? ¿Tienes todos tus problemas de pago? ¿Algo así? Todas tus aclaraciones del pago, ¿no? No, todas tus aclaraciones. ¿De pago? Todas. ¿Se resolvió de manera satisfactoria y total todas tus aclaraciones de nómina? Ajá. ¿Sí? Sí, ¿no? Ok. Y la siguiente es como, ¿cuántas fueron antes del 5 de marzo y cuántas después? Ah, ok. A partir de que ingresaste una aclaración, ¿cuánto tiempo tardaron en responderte? ¿De dónde me estás? Porque estoy jalando las preguntas de chat de Telegram, pero me estás dictando las de aquí. No, 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 este, fue justo la que habían puesto en Telegram, que, este, que dije, bueno, o sea, es que puede ser que la primera aclaración sí te la resolvieron, pero ya tienes más. No, o sea, considerar ese caso. Y la otra es que Marco mencionaba las aclaraciones hasta el 5 de marzo, porque esas fueron como las del corte, ¿no? Entonces, saber qué tanto se avanzó de las aclaraciones que tenían hasta antes del 5 de marzo y todas las nuevas que tanto se ha avanzado, ¿no? Porque el problema es que todo se está manejando como la misma cosa y entonces, pues, si tenías, no sé, 59 al principio y tienes otras 71 después, entonces, pues, si ya te arreglaron, no sé, la primera parte, pero tienes otra, entonces, al final, no te han resuelto todo el problema, pero te pueden poner como un caso que ya está resuelto. Ok, entonces, aquí la pregunta sería, digo, para responder lo de Marco, sería como de, ¿en qué fecha o tu, tu aclaración, tu solicitud entró antes? Sí, que si la solicitud. Y por favor, Sergio, te lo agradecería mucho que los pongas, se las pongas en Telegram para que las pueda jalar yo más fácil, porque, pues, si es. Los que están poniendo en el chat, por favor, este, si las pueden poner en la asamblea, si alguien no tiene Telegram, que tenga algún cuate que sí tenga Telegram, por favor, para que esto sea lo más ágil posible. A ver, entonces, por ejemplo, hay una, hay dos en Telegram, cuáles de ellas fueron antes del 5 de marzo y cuáles después, y entonces, abajo dice Marco, te debemos de los semestres anteriores, solicitaste aclaración antes del 5 de marzo. A ver, entonces, una cosa va a ser, solicitaste aclaración de nómina antes del 5 de marzo, y otra va a ser, se resolvió antes, así que, ¿fueron resueltas? No, creo que fue, bueno, a ver, no sé. Así literal, dice una de las preguntas, ¿cuántas de ellas fueron antes del 5 de marzo y cuántas después? Aquí tendría que... Tendría que ser de las aclaraciones, ¿no? Bueno, a ver, Luz. No sé, ¿le puedes dar la palabra, Luz? Ah, sí, voy. No la tiene, no la veo, no la veo, Luz, 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 Luz. ¿Puedes levantarme la mano, por favor? Gracias. Es una moción de procedimiento, Mesa. Por ejemplo, si ya vimos que el poner un corte es importante, entonces que se mencione así, un corte en las fechas, otro puede ser pagos completos, aclaraciones satisfechas. A eso me refería con los puntos, porque lo que ustedes están haciendo ahorita de la redacción ya sería lo que yo proponía que hiciera la comisión. Es decir, por eso pensaba yo que se punteara nada más cuáles son las cosas que se tienen que abordar en esa encuesta y que sea la comisión la encargada de elaborarla, porque si no, ahorita van a tener ustedes una lluvia de redacciones y lluvia de ideas, que creo que más bien eso ya le tocaría a la comisión para que quede bien. En concreto, yo lo que propongo es que se mencionen los puntos. Así, uno, que se tome en cuenta aclaraciones antes y después de tal fecha. Dos, que se tome en cuenta el número de veces que se ha pedido aclaración. Tres, que se pregunte sobre si ya se recibió el pago completo hasta tal. Cosas así, porque lo que ustedes están haciendo me parece que ya sería el trabajo de la comisión. Gracias. Valentina también quiere la palabra. ¿Se la voy a dar? Ok, bueno, sí se la quieres dar, pero creo que sí. Luz, ¿nos podrías escribir esos puntos? Digo, y si alguien más tiene un punto que agregar a tal vez los que mencionó Luz, estaría bien. O sea, nada más como puntos globales y no la pregunta tan particular, ¿no? Ok. Y no sé, decías que Valentina quería participar. Sí, o sea, va en el mismo sentido, ¿no? Porque siento que estamos poniendo ahí las preguntas de cómo redactarlas y pues está siendo un relajo, ¿no? De hecho, yo hice una propuesta de tres preguntas y tratar de hacerlas lo más sencillas posibles, ¿no? No rebuscadas, simplemente preguntar cuántas se te resolvieron, qué porcentaje se te resolvió satisfactoriamente, cuántas de ellas fueron antes de esta fecha, cuántas después de esta fecha y así para que no cause confusión. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿les parece que esas propuestas las pongan aquí en el chat? Sergio nos está apoyando a pasarlas al Telegram y entonces ya podamos, ¿cómo se llama? ¿Avanzar? Igual y lo que podría hacer es proponer la comisión y, no sé, ya estamos cerca de las nueve y les parecería que el último punto creo que era checar los puntos a negociar. No sé si eso lo quisieran, este, checar de una vez. ¿Me escuchas? Sí. Ah, este, yo por favor que se mande a la comisión de redacción y más bien los que quieran sumar, pues que entren a la comisión. Ok. Sí, ¿no? Porque habíamos acordado que no se hicieron más comisiones. Sí, más comisiones. Perfecto. Entonces, eh... Ahorita paso, este, o más bien quien quiera sumarse, pues igual que nos diga aquí por el chat para que... Pues ahorita que se agreguen a la asamblea genera, o sea, a la asamblea que mandó Carlos y que dentro de ese grupo diga yo quiero estar, participar en la comisión, en la comisión de redacción y entonces que ya esté ahí. No sé si les parece. Y... Ah, bueno, ese sería otro punto, Luz, ver si se pueden definir ahorita los representantes para la interuniversitaria. Entonces, voy a dejar de compartir ahorita esto. No, eso creo que tiene que ser en la general, no aquí. Ah, ok. Bueno, entonces, eh... Digo, el último punto que sobraba de esta parte era justo... Ahí se me fue. El último punto ya nada más era ver los puntos que se van a... A negociar, no sé si se quiera abordar todavía. Estamos ahorita haciendo las nueve. Sí, Marco, está bien esa propuesta. O sea, ahorita se van a poner ahí los puntos generales. Una vez que ya se tenga la encuesta, se manda para... En Telegram para que se vote y ya se decida si se manda así o se modifica algo. A ver, Sergio. Ok, entonces... No, es que pensé que alguien estaba diciendo como de que levantaran la mano o alguna cuestión así. Entonces, chicos, ya se están recibiendo las propuestas allá en Telegram, las propuestas generales, y se canalizarán a redacción para que se estructure el cuestionario. Una vez que se tenga el cuestionario, se publicará en Telegram para que se evalúe y se diga si sí se puede mandar a dirección para que lo haga llegar a todos los profesores. Exactamente, Nayeli, a partir de que se tengan los resultados de esa encuesta, pues ya se podrá determinar cuáles son las condiciones mínimas y suficientes. ¿Sí se está de acuerdo con eso o quieren que se haga una votación? Tal vez lo único que se tendría que decidir es hasta qué fecha. Ahorita alguien propone a que este viernes y el martes se va a pagar. Entonces, podríamos solicitar que el cuestionario se envíe después del martes para que ya las personas, o sea, para que también incluyamos esta, ajá, justo, el miércoles, para que ya las personas sí tienen problemas, ¿de acuerdo? No, o sea, ¿quieren que hagamos la votación de que se mande el miércoles o sí que se mande el miércoles? Bueno, nada más sería cuestión de tener el cuestionario antes, ¿no? Ah, ¿las condiciones mínimas? No, las condiciones mínimas sería después de que ya se tenga el cuestionario enviado. No sé cuántos días se van a dar para que se conteste el cuestionario y después de eso ya tendríamos que tener otra asamblea, ¿no? Para determinar ahora sí las condiciones, ¿de acuerdo? Ya teniendo las respuestas. Eso quieren que lo pongamos, o sea, tal vez lanzar el cuestionario el miércoles está bien y... ¿Y que se cierre el viernes, decían? O sea, que sea miércoles, jueves y viernes, que se cierre el viernes para que se pueda, no sé, solicitar, bueno, tener la asamblea el sábado, ¿les parecería bien o alguna cuestión así? Pues sí, ¿no? Para que... Digo, para que tampoco dejamos pasar tanto tiempo, ¿no? Para que haya tiempo de difusión, pero también se pueda, este... Se pueda tener como la mayor eficiencia posible. Ah, pues esa propuesta que están poniendo también igual y se cierra el viernes a las... El viernes a las 7 y no hay que juntar, o sí. Bueno, a ver, entonces nada más dejen checar. Voy a poner la votación, justamente. Pero es que lo que dice Luz creo que también estaría bien. ¿Les parece que ponga como propuesta que sea el sábado o el... Digo, porque el viernes 10, como lo acaba de mencionar Luz, es la interuniversitaria, entonces no podríamos estar haciendo choque en una de docentes y la interuniversitaria. Por eso les decía que fuese el sábado. Ah, perdón. Ah, interés el sábado 10. Ah, entonces sí podemos hacer el viernes. Pero el sábado 10 es este sábado que viene, ¿no? Los días de pago son 9 y 12, ¿no? Ajá. Y estaríamos proponiendo que el viernes, o sea, no sería este viernes 9, sino sería el siguiente viernes la asamblea. O sea, ¿viernes o sábado? Sí, de la siguiente semana, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sábado 17, sí. Sábado, o sea, pero sí está bien que esas sean las dos opciones para la asamblea de docentes, ya habiendo cerrado el cuestionario. Este, mañana, no, el jueves a las 3 de la tarde hay diálogo con las autoridades en donde les solicitamos que nos den un informe de cómo va toda la situación. Sí, ahí se les puede exigir eso, Luz, que ellos envíen la encuesta que se está, como que se estructura. Bueno, pues. Nada más para cerrar la votación. Sería el sábado 17 o viernes 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sugieren que se vote. Sí, estoy estructurando la votación. Una pregunta para si la asamblea es el viernes 16, entonces podríamos cerrar la votación a las 5 de la tarde y para que la asamblea sea a las 6. Y si la asamblea es el sábado, no sé, a las 6, es cuando se, bueno, el horario que se está manejando la asamblea, entonces se puede cerrar el viernes a medianoche. Pues, sí. Ah, ok, perfecto. Cualquiera de los dos días, una hora antes. Perfecto. Sí, es una de las opciones, el 16. Para tener la información completa de este último depósito de la quincena, que es 7, ¿no? Sí, pero luego la gente no se entera de los, de los correos. Ah, como pro. Está bien, así la encuesta, día de cierre y asamblea para análisis. Pues yo digo que no suena mal, pero justo se va a votar, ¿no? Sí. No suena mal, pero no suena mal. ¿Cuál luz? Perdón, ¿cuál, cuál, cuál, cuál luz? lo siento Luz no la había visto cuando vi las votaciones entonces quieren que la finalice y agrego estas ¿cómo se llama? esta votación ok entonces finalizo esta y voy a editar y entonces a ver alto porque ahorita ya otra persona estaba proponiendo otra como de 12 horas antes 24 horas y una hora antes de la asamblea entonces ¿cómo quieren que se incluya? la asamblea y la asamblea y la asamblea y A ver, espere. No sé, espere, es que estoy tratando de ver. Luz, 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 luz. Sí, o sea, es que antes de que cerraras la votación, la encuesta, estábamos proponiendo Toño y yo acá en el chat, que así como lo tenías, pero hay otra propuesta de que se cierre la encuesta el 13 y que se haga asamblea el 14. O sea, que lo que tenías nada más que se incluya esa propuesta. Ok. Ok, ok. Ahora entonces, el 13, ¿a qué hora quieres que se cierre? Luz, el 13, ¿a qué hora quieres que se cierre? No, pues que se cierre todo el día, o sea, que esté abierta todo el día para que la gente tenga tiempo de vertir sus opiniones el mismo 13 después de cobrar y nos dará tiempo de analizar eso en la asamblea del día siguiente, si es que se hace. O sea, la propuesta que puso Pedro Sánchez, me parece bien, me parece bien que incluye la opción que yo decía, la que puso Pedro Sánchez en el chat. A ver, esperen, es que no sé cuál es la de Pedro Sánchez. ¿Está en Telegram? Fecha de la próxima asamblea de docentes, el 14 de abril, el 16 de abril, cerrar la encuesta, una hora antes de... Ah, ok, perfecto. Entonces, así la voy a tomar como la que tiene Pedro y creo que las opciones que tenemos ahorita. Todos están de acuerdo que la asamblea sea... a las seis de la tarde, cualquiera de los horarios, o se va de punto, pues, la hora. Sí, a las seis de la tarde, ok. Gracias. 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 Adrián. Gracias. Gracias. de abril no 16 pero es que dieron que nada más querían dar un día después del pago entonces por eso era la asamblea el 14 y cerrar las encuestas un día antes que sería el 13 para que nada más se tenga un día después de la ¿cómo se llama? del día de pago bueno es que lo que estaba en el chat era miércoles 14 de abril jueves 16 de abril y viernes 17 de abril pero no o sea el día no va con la fecha no sé dónde está ahí miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 es que al principio estaban poniendo que sería como miércoles, viernes o sábado ah ok entonces viernes o sábado, jueves no se cuenta ajá, sí José Abarca tiene una intervención José, ¿Anda es ahí? ¿Sí me escuchan compañeros? ya si es que yo no entiendo cuál es la prisa de cerrar la la este la encuesta yo creo que lo importante es saber si realmente le pagaron a todos los profesores si no qué sentido tiene mandarla si no contravendría el punto número uno del pliego petitorio yo creo que se debe de dar tiempo suficiente para eso gracias chicos pueden votar estamos en un 60% me da chance de votar Cris voy a mí también voy a mí también por favor de preferencia donde tengo el audio a mí por favor gracias ¿Quién más me lo solicita Osvaldo? sí, por favor listo creo que ya Efra también te lo quito Carlos listo para que todos puedan votar listo listo tenemos una votación del 82 85 está muy raro Guadalupe porque pues eso no se controla sí, Pedro las encuestas siempre se ponen como que se vaya visualizando las respuestas Guadalupe estás en el ¿cómo se llama? en teléfono te está diciendo Francisco que igual hay que buscar la pestaña estamos en en un 90% chicos dice que está en una tablet no sé cómo funciona en la tablet ok pues igual y si más bien el cuestionario la genera alguien en redacción no va a haber ningún problema Pedro porque a ella solamente se le va a mandar la liga y entonces la configuración del cuestionario no la tendría no la tendría la directora pues sí yo creo que inicialmente será que se haga toda la difusión posible vas a recibir una encuesta por favor contéstala y todo esto ¿no? sí bueno tenemos ya un 94% ya son 5 minutos la voy a cerrar en 15 segundos ya habrán pasado 6 minutos de votación para que este ya la cerremos de acuerdo ok 5 4 3 2 1 0 perfecto fueron 6 minutos de votación y estos fueron los resultados entonces se cerrará el día bueno a las 6 de la mañana del día 14 ¿de acuerdo? ok entonces esto fue lo que ganó el día 14 de abril y 12 horas antes de la asamblea se cerrará ¿de acuerdo? se enviaba el miércoles ¿no? sí pues igual y le podemos pedir a la directora que la mande desde el mismo desde el mismo 12 porque habrá gente que ya cobró el día 9 ¿no? entonces el mismo 12 ya puede saber sería no creo que se sería mejor el miércoles perdón para que no haya gente que no haya ido a cobrar el este ¿cómo se llama? el miércoles o hacer la invitación de que la conteste una vez que ya haya cobrado ¿no? ok ¿cuál es el problema Paco? vuelves a levantar la mano para que les dé la palabra ¿no? sí Francisco lo que pasa es que si te das cuenta son tres preguntas y las otras dos suman más del 51% entre viernes y sábado entonces creo que hay un problema ahí con eso ¿no? o sea entre los que decidieron viernes y sábado había un 59% me parece no sé a ver cuánto no sé si puedes que ya no ya se me cerró la ¿cómo? a ver no sé no entendí este ¿cuánto? ¿cierto? sí 49% no este se cerró esto pero ya ya las estoy compartiendo de nuevo ¿no se ven? sí sí ya la vi pero no creo que sí tiene tiene sentido porque es más el 49% que votó por sábado y viernes creo que en efecto sí queda para el 14% ok entonces ya nada más ahorita lo que se está discutiendo es ¿qué día se envía? a ver no sé Carlos ¿qué estabas diciendo? sí más bien en donde estuvo muy reñido fue en el cierre de la encuesta ¿no? sí también hay hay un problema ¿no? pues nada más entre una hora antes y y doce horas antes ok pues sí nada más se pondría esa nota de que este ¿cómo se llama? de que si o sea que primero cobren esta quincena siete y ya después este se pueda se pueda cobrar ¿no? igual y si como dicen ir a hacer este información bueno ir a invitar el día de pago que desde el viernes pues como de se va a mandar una encuesta se va a mandar una encuesta o ya se envió una encuesta para que puedas este contestarla ¿no? si tienes algún detalle ¿vale? y pues no sé chicos ya son veinte para las diez y todavía faltaba un punto no sé si ese punto lo quieran precisamente anexar a la siguiente reunión junto con el análisis del pliego reducido de Carlos lo de los puntos a negociar porque era el otro punto que estaba ok ya voy a cerrar este para lanzar la otra ¿no? ok y lo de los representantes ah no sé Paco decía que tenían que estar también los estudiantes entonces no sé y el punto que faltaba Sergio era el de los puntos del pliego que se pueden o no se pueden negociar pero eso se va a discutir después de esta encuesta ¿no? ajá y lo otro es que eran los puntos que se iban a pedir ¿no? esto este de aquí era para ver los requerimientos para levantar el paro ¿no? esta encuesta va a ser para levantar el paro bueno para determinar cómo se levanta el paro ¿no? y este y lo de los representantes si tiene que ser salir de la general la del viernes sí entonces las preguntas para la si si Luz ¿cuál es la aclaración? sí o sea lo que pasa es que en la en la interuniversitaria llegó gente o sea era como muy variado el tipo de gente desde que venía gente sola como nosotros sin representación hasta chavos que salieron de representación de asamblea de estudiantes pero también había profesores de asignatura que venían representantes de asamblea de profesores de asignatura inclusive había una asamblea de ayudantes entonces me parece que no se contrapone si podemos mandar representantes como asamblea de profesores y ayudantes y otra representantes de asamblea general porque era como como de mucha gente pues lo que la idea es que es que la gente que participara no lo hiciéramos personal sino que lleváramos la postura de un colectivo o sea esa era la idea pero como vean o sea más bien la invitación era de los que estuvimos en la interuniversitaria la invitación era llegar con la representación de algún colectivo ok ok luz este bueno no sé estoy armando la votación creo que si amerita bueno que se cheque yo pensaba que si se iba a sacar los representantes en la general para que tampoco se mande como o sea igual y no es que esté mal que se mande tanta gente pero igual y pues que también participen o sea que si se pudiera sacar en la general los representantes pues que se vote bueno entonces ok mando una de que se saque aquí como le pongo representantes sí que se saquen de aquí o que se saquen ya en acuerdo con representantes interfacultades elección aquí o en la general obviamente elección de representantes docentes ¿no? docentes aquí o en la elección de representantes ok a ver ahí va y ya nada más para que ahorita también me digan fechas de la siguiente la siguiente reunión para poder analizar el o el 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 Pero entonces se tendrían dos representantes porque puede que aquí gane uno y allá en la otra gane otro, entonces se tendrían dos representantes o más de dos representantes aunque sean docentes. No sé, llevamos el 65%. ¿Están de acuerdo con esta votación o quieren que se agregue otra? Va ganando la de en general, entonces pues no sé. ¿Les parece un minuto más? Estamos en dos minutos, entonces en tres minutos y que se cierre. Sí. ¿Les parece un minuto más? En la asamblea interfacultades. Entonces sí, justamente no es que vaya a tomar decisiones, solamente recabe información y la trae a la asamblea. Perfecto. Entonces, bien. Se ganó que sean las votaciones y yo creo que sí pueden ser dos o tres representantes, pero igual y eso ya lo checamos en la general con el número de representantes que se quiera enviar. Sí, ya nada más faltaría, yo bueno, no sé si quieran para justamente terminar o esto, una última votación que sería que si el último punto que faltó se anexa al otro, a la siguiente asamblea y la fecha de la asamblea para justamente analizar ese punto y la, no sé, junto con la propuesta de Carlos de pliego petitorio. ¿Pero qué fecha? ¿Qué fecha proponen para la siguiente asamblea? ¿No había ya quedado una fecha? O sea, en esa misma asamblea se va a hacer, o sea, en la del 14, se va a hacer el análisis de la encuesta y lo del pliego. Yo pensaría, ¿no? Ah, ok. No sé los demás que opinen. Ah, ok, perfecto. Vale, entonces ya nada más se votaría que si se anexa el último punto que quedó pendiente aquí, ¿no? Y ya. ¿Cuál es el punto? ¿Lo puedes recapitular? Y pedían si se podía hacer una recapitulación de la mesa. Ah, ok. El último punto ya nada más era, este, justo el de, el de, ¿cómo se llama? El, ahí se me fue el nombre. El de la negociación, o sea, los puntos que se podía negociar del pliego petitorio. De acuerdo. Entonces ya nada más es que se anexe el último punto. Pero, ¿se lo vas a poner a votación o se va a anexar? No, pues yo voy a poner a votación que si se anexe el último punto, ¿no? Porque si no faltaría analizarlo ahorita. Ok. 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 anexarlo a la siguiente asamblea 14 de abril el último punto son los puntos a negociar y ya nada más es que se anexe a la asamblea del 14 de abril Luz, estabas diciendo a ver Luz no sé cuál era la propuesta sí, es una propuesta rápida, me parece importante que quede en minuta a partir de los actos vandálicos que se hicieron en rectoría, salió un comunicado firmado, condenando esos actos firmado como asamblea de ayudantes y profesores y no nos habíamos reunido, entonces a mí me parece muy importante que de esta asamblea efectivamente no sólo desconozcamos ese tipo de actos sino que los condenemos, todos esos actos vandálicos y decir explícitamente que nos deslindamos porque si bien salió un comunicado bueno, yo no participé en quién decidió escribir el comunicado, aunque por supuesto estoy de acuerdo en el contenido entonces la propuesta sería que explícitamente se diga que se apoye ese comunicado y que condenamos y nos deslindamos de cualquier acto de vandalismo ok, luz sí bueno pero esto lo querrías faltan seis segundos para que termine digo, dos minutos para que tengamos dos minutos de votación, llevamos el 64% lo voy a cerrar ahorita dos minutos digo, creo que es bastante claro para todos no sé, quieren que se haga otra votación para eso o ya nada más que se vuelva, no sé a relanzar el comunicado haciendo esta aclaración de que si es por o sea, por consenso de la asamblea no sé justo entonces este digo, hay que tener más cuidado justo cuando se se haga este tipo de comunicados entonces no sé sí justo ok lo siento Diego entonces solo estoy preguntando si quieren que se haga una votación o no ok dejen proyectar el comunicado este es el comunicado que se hizo ya lo pueden visualizar sí gracias 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 Yo creo que es más eficiente lo de la encuesta porque sabes cuánta gente y no se te va ningún voto, ¿no? Pero bueno. Gracias. No, ok. Bueno, ya puedo dejar de compartir para, no sé, irme a... ¿Están solicitando una votación? 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 Ok, perfecto. ¿Están solicitando una votación? Ok, llevamos el 31, 35%. Chicos, por favor, voten, como decía el compañero, para que tengamos la mayor votación posible. Creo que nada más tengo que retirar... Bueno, nada más quería saber cómo había quedado la otra, sobre anexar la siguiente asamblea en los otros puntos. Ah, no, ahorita la saco para que si quieres la vuelva a compartir. Según yo ya había quedado... Bueno, ya la había compartido, ahorita te la publico otra vez. Chicos, llevamos un 67% de votación, por favor. Por favor, voten, para que se tenga la mayor participación. ¿Suscríbete? Ok, 68%. ¿Suscríbete? 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 ¿70%? les damos otros 45 segundos o algo así llevamos dos minutos entonces dos minutos y el 75 yo creo que la podemos dar un minuto más y creo que estaría ¿me dices desde cuándo el minuto o lo cuentas tú? es que aquí viene como el punto el tiempo entonces ya nada más faltan vamos dos minutos 30 entonces 30 segundos más seguimos con el 75 por ciento chicos entonces quien falte de de votar por favor está bien se lo cierro a los tres minutos no se ha movido más que un 1% o sea 76% ok bien pues se respalda el comunicado entonces justo creo que si es importante como dice Luz así como se va a sacar la encuesta pues que se comunique en el chat de asamblea no sé si Carlos no los puedes volver a publicar para que cualquier comunicado se no sé se lance a la al chat de telegram que creo que es a donde están la la gran mayoría y perdón y ya decidir no estos son los resultados el 90% dijo que respaldaba el el comunicado vale ok perfecto bueno entonces ya que se anexó el otro punto Osvaldo nos podrías dar un resumen de los acuerdos a los que se llegaron listo está ya publicado el el grupo de telegram para que pues se mantengan informados y ahí se se subirán los comunicados antes de antes de emitirlos o como dice Luz que se firme como si toda una comisión está de acuerdo pues entonces que se firme como comisión no como asamblea perfecto entonces ya nada más voy a dejar de compartir esto y ya nada más te quería poner lo de el último punto estas son ay Osvaldo estas son las las votaciones de anexar el último punto a la siguiente asamblea de acuerdo de acuerdo creo que Osvaldo no está entonces si les parece nada más voy a dar como un resumen Osvaldo a los que se llegaron a los que se llegaron Osvaldo sí lo que pasa es que no también ok listo bueno del punto cinco de las propuestas a eso te refieres Cristina no es que Mel nos decía que si este podíamos dar un resumen de los acuerdos que se habían llegado entonces hacer como una breve un breve resumen de lo que se había acordado en la asamblea y como a qué acuerdo se había llegado en total ¿soy como un resumen de la asamblea? ajá ok bueno voy a tratar de ser breve la asamblea de inicio 16 de 18 horas con 18 minutos se discutió sobre la información de la interuniversitaria donde Luz nos da la base del pliego de ciencias que a base del pliego de ciencias se realiza un pliego común para afinarlo y llevarlo al 10 de abril diálogo público programación programa de basificación promoción y retiro aumento salarial fin a la discricionalidad de los concursos de oposición y de asignación de material modernización y democratización administrativa transversalización de género y violencia de género no represión pago inmediato de salario y solución de irregularidades en el desglose de los pagos participaron diferentes facultades para estos pliegos posteriormente una intervención importante sobre el diagnóstico de los problemas vigentes de pagos por compañero me parece que fue Fernando del periodo 22 al 26 de marzo donde hay 172 personas todavía afectadas Carlos nos dio el link compañero donde bueno está toda la información del estudio se da por terminada la intervención posteriormente las participaciones de los compañeros sobre abonar propuestas a la reunión universitaria sobre este punto de la información interuniversitaria que se discuta la postura respecto al sindicato y se forma un encuentro nacional con los representantes trabajadores de la educación por otro lado Julio de la facultad química habla sobre que hay problemas de coerción a los profesores por departamento de matemáticas y otros diferentes para convencer a los estudiantes que se termine el paro lo que es equivalente a apoyar a la agresión manifiesta que está en contra de esto y que también ocurre en otras facultades el punto de la revisión de la minuta sobre los estudiantes de la facultad de ciencias la compañera Cristina presenta la minuta presenta en pantalla se plantea la extensión del semestre voy a leer sus puntos más importantes bueno los puntos que mencionó que se mencionan en su minuta se plantea la extensión del semestre que se dan clases en las vacaciones administrativas fue votado por 54% a favor con un total de 2.933 estudiantes clases sin evaluación por parte de los profesores periodo de bajas que no sea solo por paro sino por contingencia sanitaria reinicio de semestre extensión de semestre por días de paro el mismo número de días que se realizará el paro alumnos dejan discusiones a discusión este punto por parte de la asamblea docente para mayor información sobre la minuta consultar una liga que nos proporcionaron sobre el grupo de facebook de esta asamblea por otro lado los otros compañeros también nos están de acuerdo en que no se levante el paro hasta los pagos francisco pide amabilidad por parte de la asamblea por pensar diferente a profesores que tienen otras actividades que contemplan que no contemplan una extensión del paro preguntan a la mesa cuando se va a realizar una votación sobre la continuidad del paro la mesa responde que el paro es indefinido se votará bajo qué condiciones se levantará y en la asamblea general se discute en otra participación que se suma material semanal para que los alumnos tengan este material sobre el temario sin hacer evaluaciones y que se puede dar esta información a los alumnos por otro lado hay una preocupación de los alumnos porque se pierde el semestre ya que en la huelga del 99 pues se dieron bajas de ciertas materias que se debe abordar esta discusión sobre la pérdida de semestre más seriamente pues si se ha perdido en otras ocasiones el semestre falta de discusión en estos puntos de su minuta y no conoce la disposición de los alumnos para llevar a cabo un paro largo por otro lado otro compañero habla igual sobre la huelga del 99 que había acompañado los detenidos por lo que se dio de baja las materias tuvieron que dar de baja las materias pérdida del semestre la pérdida del semestre es una preocupación de todos pero es una falta de sensibilidad con otros profesores cuando en la huelga del 99 alargaron el semestre tanto como acción en este paro deben hacerse pública la lista de compañeros que no se les ha pagado y no debemos caer en situaciones de individualismo por otro lado esta otra compañera estamos en el inicio del semestre los días de paro se van a incrementar usar las vacaciones no es posible el semestre no se pierde se recorre no queremos afectar a los alumnos por ello las bajas son adecuadas dejar de usar la frase se va a perder el semestre por otro lado otro compañero se suma a lo anterior y que hay que apegarse a lo que ya se había decidido en las participaciones para no perder tiempo otro compañero no es posible hacer pública la lista de personas a las que se les han pagado por la protección de datos pero hacer una lista de personas que si han pagado para acotejar con lo que dice la dirección y de esta manera hacer una coincidencia con lo que la dirección informa y ver si en realidad se está pagando o no para decidir si el paro se levanta o no por otro lado hay una moción aquí de pedir que los puntos se revisten los puntos de la minuta mientras las clases sean en línea no hay problema las evaluaciones son a nivel grupo periodo de bajas es cuestión de cada quien no es posible el reinicio del semestre y que se considere dar una semana más se pide que se quiten las vacaciones para cortar el tiempo en la huelga que fue de 99 se vota otra ronda con 49% que no 49% que si 51% que no hay dos propuestas al final de esta ronda propuesta de Paloma dice que los profesores de asignatura y agentes de la facultad de ciencia agradecemos a los estudiantes de nuestra facultad y a otros sectores solidarios que nos han dado la oportunidad de visibilizar la situación de precarización laboral y desprecio en el que nos encontramos estamos dispuestos a tomar las medidas que podamos para que los para que dure el paro lo que dure el paro les afecte lo menos posible y tomaremos en cuenta sus propuestas tomando en cuenta que en el total de los pagos completos la autoridad solamente habrá cubierto lo que es su obligación dejando aún sin resolver el problema de fondo los invitamos a seguir discutiendo nuestro pliego petitorio y las condiciones con las cuales se considera que habrá avances reales para resolver a fondo esta situación que afecta principalmente a los profesores de asignatura y ayudantes para que pero que afecta también a los estudiantes pues tener profesores con pésimas condiciones laborales nos permite no permite que dediquen todos los esfuerzos necesarios para elevar el nivel académico del curso propuesta de Toño propongo que lo de Paloma se añada que se añada que estamos por un semestre de 16 semanas efectivas de clase y que la administración vea cómo le hace para ajustar el calendario se vieron a cabo unas votaciones la primera es clases durante las vacaciones administrativas con un 78% a favor 22 en contra realizar realización de clases por parte de los profesores pero sin evaluaciones durante estas semanas 14 a favor 23 en contra decisión grupal 65% periodo de bajas por causa de paro 86 a favor reinicio del semestre 25 a favor en contra 75% contestación 35 votaron a favor de la propuesta de Paloma 65% de la propuesta de Paloma más la de Antonio por otro lado en el punto siguiente muestra la propuesta de Carlos sobre la modificación del lego predictorio omito la lectura participó gracias justamente los puntos para levantar el paro pero que llegamos a la condición de que deberíamos de primero lanzar la encuesta ¿no? Sí bueno después de ahí dividieron las propuestas que había una confusión en que se estaban juntando los puntos sí justo después de lo de Carlos que fue una propuesta para la modificación dijimos que ese punto se analizaría después y pasamos al punto 3 en donde se recibieron las propuestas y pero se vio que necesitábamos tener un cotejo contra los números que manejaban la dirección entonces primero vamos a lanzar el cuestionario para poder cotejar los números esto va a ser el día desde el día 9 que es el día que se está pagando y se cerrará el día 14 y ese mismo día se llevará a cabo la asamblea para poder analizar estos puntos y ahora sí retomar el punto 3 que es ver las condiciones necesarias para poder levantar el paro a ese punto a esa asamblea también se anexará el último punto que quedó pendiente que fue el de qué punto se van a negociar del pliego petitorio y pues creo que con eso concluiríamos esto bueno ya se estructuraron y se hicieron las votaciones finales para para terminar la en la asamblea no se me estás este ¿cómo se llama? está bien había solicitado tú como los acuerdos a los que se habían llegado sí quedó un poquito claro lo que se hizo en la asamblea May ok perfecto este sí no también los comunicados este sí están los comunicados y también están las minutas luz en el grupo en el la página de site este también están ahí entonces si todos están de acuerdo damos por finalizada la este la la asamblea a las diez catorce va gracias a todos y nos vemos buena noche que descansen pues bueno ahorita hablamos por telegram please ahorita te publico la página ahorita publico la página donde está este la información es la página la página es la página Esa es la página de la asamblea. Ah, y Efra nos vuelve a recordar que mañana está abierta la invitación a asistir a la mañanera. Gracias por ver el video. Ah, ok. Ok, ok. Entonces mañana a la mañanera y el viernes a la facultad, vale. Ok, pero eso hay que publicarlo en el de allá. Vale. Ok, descansa, Efra. Gracias. Gracias. Gracias.